La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad bajosextos, bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. Sí, corazón vagabundo. Era... Era de... ¿De quién era ese? Parece que... Era de los team tops o que así como tipos de esa época. De grupos como de... De rock. No sé si fue de... Era de... Imelda Miller. Imelda Miller. Mire. Esa es la que le de. Esa es Tony Sauceda. Tony Sauceda. Muy buena voz, ¿no? De las mejores voces que tuvo. Pues fue lo que... Lo que se dice, pero... Personalmente, ¿cuál le gusta más? 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 Definitivamente, ¿no? Definitivamente, pero el que hizo los éxitos más grandes de los bravos fue Eliseo. Eliseo Robles. Sí, pues fue el que más duró. Cuando entró Eliseo, entró haciendo como lo que eran los... Lo que hicieron los invasores. Un torote, un sem... Así, pescuezote, grandote, cantando. Eso es la diferencia. Sí. Perfecto. Pues yo estoy a punto de iniciar, mi estimado Raúl. Estamos aquí en su casa. Muy bonita casa. Aquí en la... En... Alton. 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 Alton, Texas. Aquí... Venimos hasta acá a saludar al señorón. Bienvenidos, bienvenidos de parte de un servidor, de parte de mi familia, mi esposa y mi hijo que me está acompañando en este momento. Acá al compadre también le damos la bienvenida. Esperamos que consideren que este es un lugar que tienen para... Cuando anden por aquí, quieran llegar, aquí estamos para recibirles. Así es. Pues me da mucho gusto que nos puedas recibir hoy en temporada de frío. Nos tocó el frente frío ahorita en estos momentos. Sí. Y mi estimado Raúl, primero que nada quisiera comenzar con su nombre completo. Es Raúl Armando Pérez Martínez. Armando Pérez Martínez, don Raúl. Alias Raúl Pérez, conocido. Sí. Ok. Prácticamente un poquito de su nacimiento. ¿Usted ha nacido en qué ciudad? Acá en la orilla de la cartera ribereña. Ahí en Día Sordaz, que antes se llamaba San Miguel de Camargo. Ok. ¿Usted es de Camargo? Sí. De ahí, de una ranchería de... Se llamaba Los Altos. Ok. En Los Altos de ahí. Ahí eran maestros, mi papá y mi mamá, que en paz descansen. Llegaron como maestros rurales allá a esa área. Por eso el registro mío está ahí en Día Sordaz. Sus padres eran maestros entonces. Sí. ¿Cómo se llamaba su padre en paz descanse? José Pérez Chacón. José Pérez Chacón. Ah. ¿Y su madre? Y mi madre era María Teresa Martínez. Ok. De Pérez. Ambos, bueno, su padre es radicado de ahí también de Tamaulipas o venía de otra ciudad. No, los dos eran nativos de allí de Ciudad Victoria. De Ciudad Victoria, Tamaulipas y... Pues, ellos se sentían tamaulipecos en un 100%. Órale. Sí, eran tamaulipecos. Sí, porque decían que la pregunta era que por qué a mí yo me había inclinado por el lado de la música norteña. Porque ellos venían de otra generación de música que ahorita está cobrando un nuevo auge. Sí. Lo de los tríos huastecos. Ah, ellos vienen del trío huastecos. O sea, ¿le gustaba esa música? Sí, de violín, violín jarana y la quinta guapanguera. Ok. Entonces, si mi papá oía algo de los Alegres de Terán, le bajaba el radio o lo apagaba. No le gustaba. No le gustaba y porque decía que eran voces muy fingidas. Fingidas. Órale. Bueno, entonces, ¿qué por qué a mí? Pues, porque a mí me tocó esta otra nueva generación, esta nueva generación de música. Y yo venía de ser, después de lo que le estuve platicando, que luego usted lo comentará, de todos los trabajos que desarrollé, de todos los que hice, también me dedicaba a anunciar espectáculos. ¿También se le daba el poder dar la locución de un espectáculo? Sí, el micrófono. ¿A poco? ¿Qué tipo de eventos? Bailes. Ok. Los bailes y los espectáculos como lucha libre, box y funciones de cine y aficionados y todo eso. Así como Raúl Rosales, también empezó como en la lucha libre, parecido a usted. Más o menos. ¿Son contemporáneos o algo? No, sí, contemporáneos. Sí, son contemporáneos. Contemporáneos porque en los recuerdos que tengo de chamaco, me acuerdo, mi compadre vendía en una bandejita, vendía bolsitas así con chicharrones, que había tripitas y los bofets y todo eso. Y yo traía la huella de tacos, yo traía el cajón de bolear y donde quiera nos mirábamos. Y vivíamos casi en el mismo barrio. Por eso, si nos tenemos, digo, si se trata de platicar de la historia de mi compadre Raúl, van casi así, van paralelas. ¿Coincidieron ustedes dos en eventos? Sí, en el micrófono. ¡Órale, qué coincidencias, ¿no? Y también coincidieron con los bravos, ¿verdad? Mucho después. Y porque yo tomé lo de la música, porque cuando venían los conjuntos de Monterrey, a mí me movía el ambiente de estar trepado ahí en el escenario. Y afuera con unas maracas o con los bongosos y con lo que hubiera, venían los hermanos Prado y Chemo traía maracas o la guitarra y agarraba las maracas. Y venían los rancheritos de Topo Chico, de Catarino, y también me llamaba mucho la atención los bongos, porque no ha habido bongoseros norteños tan exactos y tan románticos para acompañar al bolero como los norteños de Monterrey, los neoloneses. ¿A poco? ¿Les suena más? Sí, les suenan. Y más de todo a los rancheritos de Topo Chico. Sí, más bonito. Les sonaba, pero bien bonito. Unos éxitos bien tremendos. Y ahí fue donde me empecé a empapar de la cuestión de la música. Y ahí fue donde conocí también a Cornelio y a Ramón. Y la persona que era dueño de la terraza de bailes... Ese es el que le he de comentar, la terraza, ¿verdad? La terraza se llamaba Terraza Rancho Bonito. Y el promotor era el primer promotor que hubo ahí en Reynosa, Chuy Campos. El famoso Campos. Entonces, mientras él pintaba los... ¿Cómo se llamaban? Pues decíamos los cartelones, pero eran unas láminas que estaban en marco de madera y las amarrábamos en los poses y él le pintaba las letras y ponía los nombres de los conjuntos que iban a presentarse. Nosotros nomás las pintábamos de negro y entonces él le ponía las letras porque tenía una mano muy buena para pintar con el pincel. Así era antes, no había impresiones. Era mano. Era... Pues es como un don. Algo que te viene y lo haces. Y de ahí fue donde me nació a mí. Y a él le gustaba... Empezaban a salir de allá de la... De la Cuauhtémoc. De Monterrey. Las famosas Caguamas. Y decía, vamos a... Recojan los cartelones y luego los pintan porque vamos a caguamear. Y era traer Caguamas y Caguamas y Caguamas. Y háblale a que vengan Cornelio y Ramón. Y los traían a que vinieran allí. Y ahí estaban nomás tocándole. Tocándole a aquel hombre y te acuerdas de esta canción y te acuerdas de la otra y a Chuy le gustaba mucho la música de Los Alegres de Terán. Este... Y era... Bueno, en los inicios... Yo creo que no hay alguien que no haya tocado o cantado las canciones de Los Alegres de Terán. Porque... Pues todos, como decimos... Como se dice en la... En la cuestión de la música... En el talón. Andar cantineando. O sea, eran... Las canciones de Los Alegres eran especiales para eso. Eran especiales, muy buenos temas. Sí, para... Para los heridos del corazón, para... Para los decepcionados. Y... O para los que les gustaban los corridos. También Los Alegres. Pero digamos que la música norteña era considerada baja. O sea, era bajo. Sí, sí, porque este... No era... No tenía un nivel... Que fuera... Que fuera superior a lo que se escuchaba en aquellos años. Era considerado como algo... Como le dicen ahora. Era el género urbano. Y... Y pues... Yo digo no. Yo no voy de acuerdo en eso que... Que el género urbano. Porque... Hablar de la... Ya ahorita de la urbanidad o decir el género urbano. Te estás llevando a mucha gente de corbata. A mucha. Porque el que... El que la gente sea... Sea... Sea humilde. O tenga un trabajo humilde. No... No es... No es de menosprecio. Para mí es algo de... De... Que es algo de superioridad. Claro que sí. Que no se rinden. De mucho respeto. No se rinden en ese... Este... El albañil. No se... No se cansa de cargar... Los bloques y... Y andar llevando cemento. A mí me dijeron que... En un tiempo... Tienes licencia. Sí. ¿Sabes manejar? Oh, es claro. Vente a la tarde y... Aquí nos vemos a tales horas. Y nos vemos en una camioneta, pero... Era para acarrear... Acarrear este... Lo que era el cemento. El batido de cemento y grava. En carretillas. Y para arriba a subirlas. No... No, ese trabajo no es para mí. Es una friega. No, es... Sí, dije... No, eso... Ahí fue cuando empecé a notar... La diferencia que hay en los trabajos. Los albañiles dejan ahí el... El... El corazón. Todo el esfuerzo. Como decía un... Un corrido de los... De Juan y Salomón. Los albañiles son hombres... Que usan Cali y la arena. Pero... Pero el dinero que ganan... Es la pura plata que suena. Así va la canción de los... Los Gavilanes. De los Gavilanes. Qué bonitos recuerdos. Sí, cómo no. También de... Un dueto muy bueno. Claro que sí. Una voz inolvidable, la de Salomón. Salomón Prado. Salomón Prado. Marcaron una generación, una época. No, cómo no. Oiga, don Raúl. Cómo inicia usted su infancia. Siempre radicó en... En Tamaulipas o se va a Reynosa. En Ciudad de Reynosa. ¿Desde qué edad se va a Reynosa? Pues yo creo de los... De los cuatro años. Tres, cuatro años. Muy chiquito. Sí, estaba chiquillo. Ok. Y ya en Reynosa se... Tienen una casa. Y empiezan a vivir en Reynosa. Sí, y ahí empezamos... Empezó a agarrar una forma el... La familia. Claro. Porque hablar de la familia es bonito porque te vas acordando de muchas cosas, pero también es triste porque también tienes muchas carencias, muchas carencias. Ahora, si hay en medio esto, alcohol y todo eso, no, pues mucho más triste. Y como mexicanos, no, pues somos algo especiales, que de especiales no tenemos nada. Entonces, ahí en Reynosa fue como nos empezamos a integrar más y más como familia y a conocer más la ciudad. A mí me gustaba mucho la manejada, la piloteada. Yo pensaba ser un chofer de los transportes urbanos. ¿A poco? Sí, porque antes de eso ya había andado manejando un camión de carga. Claro, no solo, andaba con un compañero. Y íbamos a México a llevar huevo. ¿Hasta México? ¿Qué México? Sí, ahí fue donde aprendí a enlonar y a tirar el mecate, como que se amarra y lleva unos nudos muy especiales que ya ahorita ya se me olvidaron cómo se hacen. De maginero y esos tipos de nudos. Entonces, hacen una oreja así y les tiras y no corre, no corre, se queda donde mismo. Y es algo bien bonito, pero como me gustaba eso, pues me gustaban tantas cosas, pero me incliné más por lo de la música. Porque en esas partes que iban con él y Ramón ahí a tocar, me invitaron una vez, me dijeron, ¿por qué no te vienes a tocar con nosotros? Y dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Yo qué pitos toco allí? No, no, en las tamboras. Ah, caray, no tiene amaterista. No tenía, no había bateristas. ¿Cómo tocaba Ramón y Cornelio? ¿Nada más como fara-fara? O sea, bajo sexto y acordeón. Era dueto, sí. ¿Como un dueto nada más? Un dueto nada más. ¿No llevaban tololoche? Había veces que sí usaron tololoche. Usaron saxofón. También usaron... Hicieron grabaciones con saxofón. También con un saxofonista de allá de Monterrey. ¿Cómo se llamaba? Julio, Julio Prado. Julio Prado. Julio Prado. Y hicieron unas grabaciones muy bonitas. Como toda una vida. Voy caminando. Hay que serlos. Y en una sepultura. El Perico Bonito. Y hubo muchas, muchas, muchas temas que grabaron. Para Discos del Valle. Y para Discos Oro. ¿Todavía no grababan con Bego? Con Bernal. Todavía no nacía Bego. Órale. Entonces, esto fue antes de que Bernal los conociera. Sí. Este, lo más grande que había en discografía. Era Discos del Valle. Que fue de donde nació. De L.B. Claro, de Basile Villarreal. De L.B. Porque Basilio trabajaba con el maestro García. El dueño de Discos del Valle. Y llevaba material de aquí para allá. Y ya le nació también a él la inquietud de ser. Por la viuda también, ¿no? Por la viuda. Sí, por ser por su propia vida. Y nació la etiqueta de L.B. Discos Larga Vida. Casi, casi le pirata el nombre, va. Casi, casi. Porque tiene las letras. Las letras. Sí. Y allí grababa los éxitos más grandes que tuvo mi compadre Juan Salazar, Montoya, Yerena. Palomo y el Gorrión. Chuy Rodríguez. Los Gorriónes del Topo Chico. Los Rancheritos. Los Rancheritos. Muchos, muchos, muchos. Que venían a grabar ahí. El primero que grabó fue Palomo y el Gorrión, el primer disco de D.L.B. El número uno es... En D.L.B. sí. Palomo y el Gorrión. En D.L.B. sí, pero... En el Valle grababan todos los solistas, definitivamente. En el... Por decir, en Discos del Valle grabaron los pioneros de la música. También los cadetes con Samuel Zapata. Sí. Samuel Zapata y Homero Guerrero. Discos del Valle. Pero como que ya vino siendo posteriormente. Posteriormente. Porque, como le digo, lo más fuerte... Lo más fuerte estaba hasta Paulino Bernal. Alcanzó a grabar ahí en Discos del Valle. Paulino Bernal. Sí. ¿Sólo con Conjunto Bernal? Con Conjunto Bernal. Conjunto Bernal. Ok. Oscar Hernández, otro... Un León también de... Para el acordeón. Los alerios del Valle. Los alerios de cinco líneas. La cromática. Acordeón de cinco líneas. Entonces... Este... Pues dicen que cuando el enemigo es más... Que sientes tú que es más fuerte que tú. Únetele. No lo mires como enemigo. Únete a él mejor. Y se unió a Conjunto Bernal. Gánatelo. Y fue lo que hizo aquel. Lo juntó con... Más con el miudo. Se lo ganó y se lo trajo para el Conjunto Bernal. Y tocaron a Idalia con dos acordeones. Sí. En dos acordeones. Una cosa bien bonita. Unieron fuerzas. Que no ha habido otro par de acordeones de esas. Así que... Así que... Tan... Tan... Tan acoplados y tan exactos. Nomás ellos dos. Y acordeones cromáticas de cinco líneas. Sí, pero ya la escuela que traía Óscar era muy desarrollada. Ya Óscar venía de allá de... Al estar en el ejército, ya venía de por allá de Alemania, de por allá de Viendecos, en donde se usa mucho el acordeón, esa es la cromática. Por eso vino a dar con la acordeona cromática acá al Valle. Órale. Y pues para los músicos, para muchos era... se asustaban al ver la acordeonona. Y muy pesada, me imagino. Sí. También Bernal, ¿usaba ya cromática? No. Cuando ve a Óscar, ¿se le une a la cromática? Inclusive, no la llegó a usar así, Paulino, porque era muy pesada. Pero el acordeón, Óscar sí la siguió usando. La siguió usando. Y luego ya salieron las Santa Marcelas. Fueron las primeras acordeones de... De Abanelli. De esas que hay ahora de... De registros. Sí, de registros. Sí, de tres. Ahora ya hay de cinco registros. Pero antes eran más tres y Santa Marcela era lo mejor que había. Y era lo que usaban, pues la mayoría. Ok. Todo mundo quería usar en aquel tiempo Santa Marcela. Porque era la que traía Paulino Bernal. Paulino Bernal. Él fue el que la puso de moda. Él fue el que la puso de moda. Y la cromática fue Óscar Hernández. Óscar Hernández. La Jona era maestro. Qué loco. Puros maestros del acordeón. Sí. Son palabras mayores. Estilos muy diferentes, muy complicados, pero muy bonitos. Muy bonitos. Definitivamente europeos, ¿verdad? Como usted dice, pues agarró otro tipo de ondas que acá en el norteño no estaban todavía. Ese tipo de estilo de la música de conjunto. Hay otro tipo de acordeones que se conocen como la del, no sé si será afinado ya el flaco Jiménez. El flaco. No, no, todavía está vivo el señor. Leonardo Jiménez todavía está. Santiago traía. Santiago ya falleció. El papá. Venía de, andaba trabajando en un barco de turismo. También iba mucho para allá, para Alemania. Le daba vueltas en los mares. Y andaba, el espectáculo que él traía era estar tocando el acordeón y cantando ahí en los barcos. Entonces, de allá trajo muchas, muchas ideas y soñaba la acordeón con otras ideas. La tecleaba más con otros estilos. Que de esos estilos nacieron otros más. De ahí vino también la generación de Tony de la Rosa. Tony de la Rosa. Muy buen elemento acordeonista, muy bueno. Rubén Vela. Rubén Vela. El finado Rubén Vela. Ángel Flores. Valerio Longoria. Don Valerio. Los cuarentas. Narciso Martínez. De los primeros. No, sí, hay... Hay mucho de dónde agarrar. Hay mucho de dónde agarrar. Oye, don Raúl, cuando usted le habla a don Ramón y Cornelio, que copaban a un baterista. Entonces, ellos ya habían grabado con Discos del Valle. Y cuando usted entra con Relámpagos, pues, baterista. ¿Y cómo aprendió usted a tocar la batería? También, oyendo. Porque si yo venía a Macallan y procuraba que fuera lunes y que alguien que me invitara para ir a corbear la entrada ahí al centro cívico. Y me ponía atrás de los músicos del stage, del escenario, para ver a los músicos tejanos tocar. Porque para muchos es, dicen que es fácil la música tejana y no, no, no es fácil. ¿Qué tipo tejano? ¿La orquesta o tipo tejano conjunto? El tejano norteño. ¿Conjunto? Conjunto, sí. Es difícil. Que dice, no, cualquiera toca. No, 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 cualquiera toca. Yo me, con todos los años que tenía ya tocando y que tenía de experiencia, cuando me invitaron a tocar con los Gilbertos, no, me torié bastante. Para dar el tiempo y para darle el swing a la mano y al pie y darle el sabor que lleva. Es diferente a lo norteño, en lo norteño, el norteño de antes, ahora ya hay mucho, lo que le llaman el norteño renovado. O progresivo, ¿verdad? Por llamarle diferente. Sí. Con más arreglos y más cosas. Sí. Ya como lo que hace el grupo pesado. Pesado. Lo que hace intocable. Y muchos, muchos muchachos que hay, mucha generación de músicos nuevos, son, hablando de eso, pues ahí está mi hijo. Mi hijo es este, yo lo oigo y hace un montón de cosas que no, yo no, que a mí no se me dan. Pero cuando usted inicia la batería, pues el camino estaba a cero estilo, ¿no? Porque pues no había muchas referencias. Sí, para, en el caso mío, era, como decir, el camino estaba virgen. Estaba, entonces era virgen. Usted pudiera marcar un estilo desde ahorita y no había competencia, por así decirlo. Por eso cuando llegó la batería a Monterrey, al estado de Nuevo León, porque íbamos a, de las plazas que más visitábamos era Cerralbo, Agualeguas, Sabinas y Monterrey. Sí, como Relámpagos. Como Relámpagos. Los Relámpagos sí fue van a Monterrey, muchas ocasiones. El que nos llevaba como Relámpagos era un sobrino de Chú Rodríguez a un lugar que se llamaba, parece que se llamaba Terraza San Nicolás, parece. No me recuerdo, no quiero asegurarlo porque de repente va a decir, oye, no, eso, eso no existía, pero en lo que sí era un sobrino de Chú Rodríguez, el que organizaba y era una, una terraza, un huacal. Tenía paredes, nada más no tenía techo y así se ponía el enjambre de gente, mucha gente y bailes muy bonitos, que yo creo que no he vuelto yo a ver bailes tan bonitos como los demás antes. ¿Era diferente ambiente, más sano? Sí, más sano. Ahora te dicen, ¿tú hubo bueno el baile? Sí, hubo tres muertos. Órale, tantos así. Ahora ya no, antes no, era, podías andar a cualquier hora de la noche, caminabas a pie, ibas y venías a la casa sin ningún cuidado. No había ningún miedo. No, no, no había ni miedo ni peligros. Eran otros tiempos. No, y ahorita en ninguna parte puedes andar a pie, y en la noche menos. Menos, hay mucha necesidad, hay mucha, mucha violencia. Oiga, don Raúl, este, con relámpagos, cuando usted inicia, ¿grava iniciando con ellos o viene ya mucho después la grabación? Con los relámpagos del norte, que se acuerde, cuando usted entra con ellos. ¿Le tocó la etapa de Bego o no le tocó con Bego? Sí. Sí, sí, era Discos El Pato. El Pato. Discos El Pato y Bego, que eran los mismos. Bego era Bernal González y El Pato era el dueño de la compañía. El señor González era, venía de hacer su fortuna de allá de Michigan, de una tienda, de una tortillería, y chicharrones y cuántas cosas vendía. Y de ahí fue donde nacieron los restaurantes que hay ahora aquí, que se llaman El Pato. Ok. Él fue el iniciador de esos negocios. Que ya ahorita, pues yo creo que ya son otras generaciones los que han ido ampliando el negocio ese. Pero en la cuestión de la música de nosotros, digo de nosotros porque incursioné en ella, había mucho que hacer, mucho que platicar, mucho que aprender. Porque todos admirábamos la forma de tocar, la forma de redoblar de Armando Peña, que fue el primer baterista del conjunto Bernal, y luego de Luis, de Luis Bernal. Eran unos redoblar de Armando Peña, que para mí no ha habido otros. Y vamos que a mí me han, me han alabado mucho eso de los redobles. Mucho, este, decía un locutor de ahí de, de la, de Monterrey, de la, ¿cómo se llamaba la estación? No me acuerdo, que era Don Ramón, Ramón Gómez y Cuellar. Cuando salió eso de, te traigo estas flores. Y decía Don Ramón, cuando iba a entrar el redobl, le decía al operador, súbele para sentirla. Y a mí me, y sí se siente, porque yo lo, lo sentía cuando iba a tocar al conjunto Bernal, y quemando Peña, tocaba con el conjunto Bernal, y sabía dónde iba a entrar un redoble, y, y ese no me lo, no me lo perdía. Quería estarlo, oyendo, y si ya estaba grabado, era la parte que más me gustaba por, por los redobles. Y se, se le pega a uno. Son cosas que vas aprendiendo en el camino. Pero, es, es, es una, es una escuela que nunca se acaba. Nunca. Y nunca termina de aprender en la cuestión de la música. Todos los días vas a ir aprendiendo algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y, por eso, la mejor, la mejor escuela que puede haber para la música, es la preparación. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿usted es músico? Vivo de la música. Pero, ¿músico, músico? No. Porque el día que me pongan una partitura enfrente, ahí me pierdo. ¿Cómo le llaman? ¿Músico empírico, músico? Sí, y el músico de adeveras. Neto. El músico neto, a ese le pones la partitura y, y, y échale lo que, lo que venga. Porque ahí en la partitura, ahí te dice qué ritmo es. Los tiempos, todo eso. Todo. El tono, los tiempos. Y me di cuenta de eso también, que todo se marca, porque estuve en, en unos estudios de grabación allá en Guadalajara. Este, con, con un mariachi. Donde, donde, este, el director era, Gustavo, el director y arreglista era, Gustavo Asantiago, de allá de México. Y, y le sonaba la, la varita ahí en el, en el micrófono, a los, a los del mariachi. Maestro, su atención, por favor. Ya se callaban todos. Eh, 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 son, cuatro compases, casilla cuatro, y, y luego de repente te paraba la música. Maestro de la, de, 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 del tercer violín. Tiene una cuerda desafinada. Órale. Oído absoluto, como le dicen. No, dije, si tiene, tiene sus secretos la, 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 el, el llegar a ser, tanto director, primero, este, conocer, luego, oír, y luego, identificar, y saber, qué, qué instrumento. Oír, ¿cierto? Entonces me imaginé yo de, con, si con el mariachi te saca un, una cuerda desafinada. Ahora, los directores de las orquestas. ¿Para atinarle? No, para atinarle Con tantos Tantos pitidos De todas partes Trombones, trompetas Y Saxofones No, no, no Es algo Guitarra, bass Guitarra, bass, tambora Es algo Y tienes Y para todo eso tienes que tener Conocimiento Y oído Por eso te digo que tienes que El músico completo Debe de saber Leer, por eso es bueno la preparación Aunque dicen Nunca es tarde para aprender Pero Pero voy muy de acuerdo con el Con el dicho ese que dice Muy mexicano que dicen Chango viejo no aprende Maromas nuevas No, pues ya Es complicado aprender ya Cuando ya sabes Otra cosa Del instrumento Es complicado leer Es lo más complicado Oye Don Raúl Tuve usted escuela ¿Hasta qué grado? Nomás la primaria Primaria La acabó Cinco años Cinco años El sexto me Me costó Me costó Me costó casi La expulsión Órale Porque no me gustaba No le gustó la escuela No me gustaba No me gustaba Y mi papá Que en paz descanse Era su veneno Que le dijera Que no le gustaba Pues es que Usted viene de familia De estudios De maestros Él quería que No, yo no No era para mí No era para mí Este El ser El pertenecer a un A un cuerpo de maestros No, no No estaba yo No estaba en los planes míos Entonces este Pienso que Que en ningún aspecto Hubiera sido yo Maestro O profesor De algo Ni de batería No Porque se necesita Mucha paciencia Paciencia Se necesita paciencia Con los alumnos Claro Porque Uno pone A prueba El alumno Y le dices ¿Cómo? Y tú quieres Que lo aprenda Luego, luego Y no Y te pones a pensar Tú lo aprendiste Así Así de rápido No No Te llevaste años Años Y años Años Entonces Por eso Que le digo yo Que no era mi No No estaba Dentro de mí El ser maestro De nada ¿Qué opinaba Sus padres De que usted Se dedicara A la música? ¿Qué opinaba Su papá y su mamá? ¿Cómo lo veían A usted Como músico? Pues Me cambió La vida Por completo Porque Con Cornelio Ramón Empecé Yo Por primera Vez A treparme En un avión En un jet Y a conocer Las atenciones De De la gente Y cómo 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 sentarse Y cómo ir Preparándose Para todo Entonces Ahí fui Empecé A aprender Algo nuevo De la vida Los aviones Los auditorios Grandes Los auditorios Grandes Los teatros Los teatros Porque Es otro Son Son estilos Diferentes De 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 Convivencia Con el público El público Del baile El público Que es de baile Se pone Enfrente Del escenario A estar Admirando A lo que Hace el músico Y el que Es De baile Ese No Tú Sigue Tocando Yo voy A bailar Y ese Se va A bailar Entonces Esa es La diferencia Que hay En el espectáculo De De la gente De baile En el de los teatros Ya sabes Que ese es Todos están Con la vista Puesta allá Se están mirando En el escenario Actualmente Mi estimado Raúl Todos los bailes Don Raúl Son como un teatro Ya nada más Estamos viendo Al Al ratista Ya no es como antes Que usted dice Había bailes Ahorita actualmente Todo es como un teatro Todos estamos viendo Si porque ahora Ahora hay muchas maneras De De distraer a la gente Con la tecnología Claro Simplemente Cuando Cuando Nosotros Decía No entren Hasta que Hasta que Ya los estén Anunciando Y empezaba El que Se juntaba De ceremonias Este Hablando Y hasta que No decía Aquí están Los relámpagos Del norte Y entonces Ya empezamos A subir Pero Mientras No subíamos Entonces Este Ahora no Ahora Todo está Con la tecnología Todo está grabado Y que Ahí viene Y que De tal parte Y esto Lo otro En un ratito Te dicen Hasta el día Hasta el día En que nació Nada más le ponen Play Y ya te da Toda la información Y entonces Sale Todo El 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 instrumento Sale Todo Todo el grupo Y luego Hacen Una tracalada Y la gente Bien divertida Claro Con las luces Y con 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 ¿Cómo se llama Con los pirotécnicos Que hay Cuánta cosa Y ahí se va Parece que no Pero se pasa el tiempo Así es Ahí te robas unos Veinticinco Treinta minutos Órale Fácil Le tumbas A una hora Está bien Para los músicos Para que no se Fieguen Sí Con el espectáculo Cuando 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 En aquellos años Que no había No Me tenías Tócale Y ¿A qué horas? No Yo te digo ¿A qué horas? Yo te digo ¿A qué horas? Tú Siguele tocando Ahí En serio No había hora Límite De que nada más Dos horas O sea Era Nos daban El 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 Interinario De trabajo Sí Y eran Una hora Hora y media O Hora y media Y luego Otra hora y media Y luego cerrar Con media hora Era Era todo Y se acababa el baile Y cada quien Para su casa No Cuando Cuando yo empecé A ir a Ya De nuevo Con En esta otra generación De Con los Gilbertos No Se me hacía eterno Claro A como yo estaba Acostumbrado Van a entrar Como a las Doce Ay señor Y qué Y qué Estamos Haciendo aquí Tan temprano No Esperar Hasta que se dé La hora Que toque Y luego Qué rodeo Y qué No hombre Casi de rodeo Nada Era Pero Pero como le digo Eran Otros tiempos Otras generaciones Y eso mismo Me tocó Vivirlo Con Con los bravos Con Con Ramón Estar sometido Al Al horario No más que ahorita Ya Ya ahorita Por ejemplo Ramón ya nos toca Más de una hora Ya son como Cuarenta y cinco minutos Una hora O cuarenta y cinco minutos Y ya Pero no más Y dos tiempos Y se acabó Se acabó para él Claro Los demás Que le sigan ahí Como dijo Le dijo Eliseo Robles A un A un promotor En En Durango Estaba la temperatura Como Como Ocho o nueve Bajo cero Órale Y la plataforma Donde estábamos tocando Era de De un trailer Y era de La La placa de abajo Era Puro fierro No me estaba Bien helado Así que pasaba Lo frío Por entre el calzado Y esto y lo otro Y Después de una alfombra Para que Para que No Nada Y Eliseo Con Con el calmante Dale Dale Este Y Y yo me fijaba Que las mujeres Parecía que andaban En tiempo de verano En serio No tenían frío Con La espalda Descubierta Y Que barbas Así Los hombres Como quieran Porque Pasaban Con botellas Pasaban Con cartones De cerveza Y No De eso No sentían El frío Sentían Los guamazos Cuando se peleaban En Ya Al calor Del 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 alcohol Y le dijo El promotor Dijo Eliseo Voy a echar Esta Y Y De ahí se me pegan Porque Voy a hacer un popurrí Y no Hombre Que Dale 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 Y ya decía El promotor Ya Párale Párale No Dijo Eliseo Yo voy a terminar Cuando yo quiera Y De repente Que se para Dijo Eliseo Aquí el baile Se acaba A las cuatro Dijo A ver Quien lo viene a terminar Dijo Porque yo ya me voy Que bárbaro Y A ver Quien lo viene a terminar Dijo Porque yo ya me voy Pero Este Son Son Anécdotas Y De Y de Anécdotas Está La Yo creo que Todos los músicos Tienen Tienen Una anécdota Que platicar De algo Que les haya Sucedido De algo Que haya pasado Y Y son Cosas Que 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 son Inevitables Que van a pasar Así es Van a pasar Oye don Raúl Ahorita que Perdón que me interrumpa Ahorita que Lo saludaba al principio Yo le comentaba A usted lo iba a anunciar En la bravata Como Como el El último Baterista De los relámpagos Y primer baterista De los relámpagos De norte Pero usted me dice Yo fui el primer baterista De los relámpagos De norte Entonces La cronología De los relámpagos Es que Usted inicia Como baterista De los relámpagos De norte Primer baterista De los relámpagos Y quien fue El primer bajista De los relámpagos Bajista Bajista Bajero Del Béis Béis José José Martínez Barragas Ustedes Hubo antes Este Que había Tololoche Y había un señor Que le decían La moca Ok A ese Era el que Les echaba Tololoche Ok O otros O cuando había Cuando traían Saxofón Pues era Julio Julio Prado O era José José Gurrol Que También Eran Buenos Piteros Ok Muy profesionales Ok ¿Por qué le preguntaba Yo esto? Porque yo Yo creí Porque Estamos para Poder revelar La información Yo creí Que primero Fue Luis Bernal Y Joey Mascorro No No Ellos Ellos hicieron Una Una generación Como le digo No había Fue una plática Que quedó Inconclusa Este No había Con qué arreglar Papeles O sea Con qué arreglar El pasaporte Mexicano Con qué arreglar La cartilla Porque Pues todos Habíamos sido Remisos Para Para ir a Hacer Conscriptos Pues ¿Cuáles ganas Tenías de levantarte Para ir a marchar? Entonces Este Como no había Cartilla Pues no podíamos Sacar pasaporte Para poder Para que nos pudieran Visar A usted y a Barragas Si No A mí Si A mí Porque Este José Nomás estaba De que vinieran A Acá A A Lifeford A sacar A sacar El registro De él Ok Lifeford Lazara De por ahí Entonces Este Porque ya Todos los demás Ya Ya Cornelio Ya tenía Pasaporte Ramón Ya tenía Pasaporte Y cuando Cuando Ya no 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 había La oportunidad De poderse Revelar Porque Era la primera Oportunidad Para Cornelio Ramón De venir A Estados Unidos Ahí acomodó Paulino A Luis Y a Yo Mascorro Ok Con ellos graban El primer disco De Debego Con Yo Mascorro Y Luis Bernal Si Ya venían Y los Los agarró De por allá Porque Paulino Venía De por allá Era Este Nativo El de por allá De Kingsville 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 Alice Entonces De por allá Estaba también Mascorro Y Luis Ok Entonces No Y Luis Todavía no 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 pintaba Para Para el conjunto Bernal No No Todavía estaba Muy Muy chiquillo Pues No sé Que Porque también Paulino Tenía sus Sus leyes Para ocupar Sus músicos O sea Les pedía Que fueran Especiales En su instrumento Por eso Por eso Le decía yo Que Compararse Con Armando Peña Que fue el primer Baterista Del Conjunto Bernal Era O verlo Tocar Para mí Era Era un Espectáculo Porque Por ejemplo Decían Conjunto Bernal Va a descansar Tantos Tantas Semanas Y Armando Agarraba Sus tamboras Las guardaba Y agarraba El avión O el autobús Y se iba Para New Orleans Acompañar A los negritos Al rock O al Country Porque él era Tenía el pelo Así Afro Afroamericano Sí Afro Y Y era moreno Y tenía La barba Así Crecida De aquí Y decía Y es que Allá La hago yo fácil Porque Entre los negritos Soy el más Guapo De todos Qué bárbaro Pues los rasgos Entonces Raúl Usted entra A Relámpagos Cuando Otra vez Arregla Su pasaporte Su visa Usted entra En la etapa Que ya usaban El chalequito Así de piel Porque por ahí Vi una fotografía Que usted tiene Un chaleco De los relámpagos Que tiene así Como unas Unas chamarras De piel Chamarras de piel Usted entra En esa época ¿Qué sería? En el 68 Por ahí En el álbum De Hits Hits Super Hits Hits Super Hits Ahí ya entra Usted Y Ya el relámpago Ya estaba Pues ya estaba Corre Ya era una organización Correteado Ya en Estados Unidos Este Ya Ya teníamos Esos Los mandó Hacer Cornelio A Monterrey Porque los que usaban Los Esos Esos tipos De chamarras Eran Eran Los gorriones Del topo Ah si Muy bonitos Esos Saquitos De barbitas De don Don José Hernández Si Pepe Hernández Pepe Hernández Pepe González Pepe González Del saxofón El pitero Don Don Boite Y Andaba Andaba También Este Como se llamaba El El acordeonero Pues no me acuerdo Como le decían Tenían Le tenían un apodo El lindo y grande El acordeón Ramiro Leija O quien No Con los gorriones Topo Chico O con quien Con los gorriones Acordeonista Pues estuvo Ramiro Leija Si Y estuvo Pues Como Como dato Ramiro Leija También anduvo Con el conjunto Bernal A poco anduvo Con ellos También Que en el acordeón En el acordeón A poco si Si Ahora Nadie más Y nada menos Si era Era O sea Fue leyenda En En el acordeón Ramiro Nomás que Pues Yo digo que fue dejado Entra la dejadez Pero de De que era buen elemento Era buen elemento Si Porque en su última etapa Se dedicó más a la A la grabación de grupos No De producir grupos A los invasores Y muchos grupos Les daba arreglo Les daba todo Ahí conservando Con cerca Usted graba entonces El disco de Pobre de ti Con los relámpagos Que viene Pobre de ti Capuguito de De rosa Mi talismán Si Viuda con dinero Ahí perdimos todo El disgusto El disgusto Es el de El de Hit super hits Del 70 De los 70 Ya traían Su chaleco Así de piel Muy bonito Después vino O antes de eso Estaba Estaba otro disco Que se llamaba O después estaba Me caíste del cielo Ok Me caíste del cielo Ese fue antes de ese También está El álbum Del 70 Me caíste del cielo Amor traicionero Te fuiste de mí Qué harta jugada Como dato curioso Los relámpagos Nunca grabaron Te vas ángel mío ¿Verdad? No Esa la grabó Cornelio Reina Con Juan Torres Antes La vino La vino grabando O también grabó Después Ya después de que De que se separó De Ramón La grabó Con Con Torres Con Torres Con Juan Torres Como los rancheros Del norte Ah entonces Esa etapa fue después De los relámpagos ¿Cuándo? Esa etapa fue después De relámpagos Sí Rancheros del norte ¿No fue antes De relámpagos? No Fue después Qué curioso Un exitazo Grande De De Cornelio Y muchos creen Que son unos relámpagos Pero la voz Luego la identificas Que no es Ramón Ayala Es Juan Torres Es Juan Torres Qué curioso Ok No pues Este Con relámpagos Del norte Fíjese Usted mencionó ahorita Que se fueron a Estados Unidos Ahí duraron tiempo ¿No vinieron para México? En la etapa que usted Estaba aquí Casi Casi no Este Hacíamos Tres meses De gira Y una que veníamos A A A Reynosa Pero veníamos A trabajar También Casi no había Descanso Y luego Otros tres meses A mediados de A mediados A mediados de año Era El Siguiendo Las cuestiones Del Del trabajo De la agricultura Aquí en Estados Unidos Porque hay temporadas Este Para Washington Para Idaho Siguiendo los trabajos De A donde va la gente Es que era A Idaho Iban a la papa A Washington A A la manzana Y a la A la fresa Entonces Todas esas partes Eran Partes que visitábamos Porque Era A donde se iba Moviendo la gente Siguiendo los trabajos Ok Los mexicanos Que iban a trabajar Que iban a Que venían Emigrando acá A Estados Unidos A trabajar Ahí llevaban los relámpagos ¿Con quién alternaba Los relámpagos En esas épocas? ¿Con quiénes alternaban? Pues Hubo muchos Tejanos Definitivamente Sí Este Hubo Este Bailes Muy grandes De Donde Donde se tocaba La música Norteña Como la Primer vez Que llegamos A California Una de las veces Que llegamos A California Y que nos Dijeron Van a tocar En Hollywood No No sé Para mí Se me hacía Algo muy Pues algo Muy grande Inalcanzable Sí Ya decir Hollywood Y cuando Ya vi Hollywood Porque hay una En una sierra En un cerro Está Diseñado El El nombre De la ciudad Dice Hollywood Entonces Este Decía yo Aquí es Hollywood No De artistas Se decían Como Como decía Piporro Aquí en Nueva York Pues está igual Que en los Ramones Nomás que está Más poblado Así es Igual que en los Herreras Decía Nomás que está Más poblado Es lo mismo Era Pues Tantas cosas Por ejemplo Porque se En la plática Se van ofreciendo Las Las cosas Por ejemplo De hablar De De Don Lalo Pues ese Era Hablar también De una leyenda Regiomontano También Que llevó Que llevó Digamos El norteño A todo el país A todo el mundo A todo el mundo Él fue el primero Que usó el sombrero Vaya ve que Usted como relámpagos Usaban sombrero Tejana No En relámpagos Nunca se usaba Tejana No Era una vestimenta Distinta Y Inclusive cuando Cuando estuvimos Esa vez en Hollywood Íbamos alternando Íbamos alternando Con Con la Sonora Santanera Y se arrimó Una Una persona De esos que son De Centro Suramérica Que Iban a Por lo de la Sonora Santanera Claro Pero ya viéndonos Allí Y viendo El bullicio De De la gente De los mexicanos Pues ya se empapaban Del asunto También Y se arrimó Esta persona Y me dice Que si Digo Ustedes son norteños Digo Sí Pero no No bailan Ah no Ese es Ese es otro género Este Usted dice Como Como el piporro Sí Que te conen Porque No Él era Un cómico Norteño Así es Y si Y si me va a hablar De los De los broncos De Reynosa Y Como que me dice Entonces también Los conoce No Sí De conocerlos También los conozco Lo que pasa es que Pues No No me imagino yo A Cornelio y a Ramón Aquí aventando patadas Como Por el no Vargas Como Sí Y porro Es que decían eso No Eran Los De los que Zapateaban Con Con el acordeón Por el no Vargas Prendía a la gente En sus tiempos Y así quería el señor Que Que hicieran igual Sí Pensaba que No No Es otro estilo Más Más joven Y más renovado Nomás De ponerle atención Y se da cuenta Que Que no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Que lo mismo Porque O sea Si usted va a ver A Piporro Y a Broncos Pues va a verlos A ellos Pero si oyes la música De los relámpagos Pues vas a bailar Con tu pareja Me imagino yo En esos tiempos Era diferente Concepto Oiga Don Raúl Que le iba a comentar Acerca de los relámpagos Cuando ustedes grababan Con Bernal Con discos Bego Todavía estaba Bego Cuando usted graba El álbum de 70 Y todos esos ¿Cómo era grabar Como relámpagos? ¿Cómo era? ¿Quién les daba la dirección? Ellos mismos ¿Ustedes mismos? Ellos dos ¿Coronelio y Ramón? ¿Coronelio y Ramón? Solitos Sí porque Nosotros nomás Acompañábamos Y dábamos Una que otra opinión Pero nomás No teníamos Ni autoridad Para cambiar nada No, no, no Era lo que ellos decían Y así era Y era Era tan así Y eran tan Tan estrictos Y tenían su disciplina Porque Con el disgusto Fue un tema Que fue un exitazo Muy grande Pero se duraron Seis horas Para grabarlo Seis horas Para grabar el disgusto Y no había pistas Ah caray Era Era la cinta Mecánica Derecha Ajá Te equivocaste Otra vez Y otra vez Y comiénzale Y Y luego ya dijo En En una de esas Dijo el que estaba En la consola Hijo Hijo Si Si quieren Péguense Un poquito más Atrás de donde Cometieron el error Y luego ¿Cómo le hacemos O qué? No Yo lo voy a hacer ¿Pero qué vas a hacer? Yo lo voy a pegar Exactamente Donde es Las cintas Cortar y pegar Y así Y así 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 nació La Las Las pegazones Y cómo Cómo corregir Los 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 errores Que había Órale Ya cuando salieron Las pistas Las cintas gruesas No Ya fue otra cosa Ya fue una maravilla Para los músicos Si Descansabas Porque Si te equivocabas No te parabas Ahí Nomás Cuando te decía El 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 de la consola Ahí Éntrale Le entrabas Y luego ya 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 quedó Y esa Y esa canción Del disgusto ¿En qué se equivocaban Mucho? ¿En las entradas? O En la En la letra En letra En la letra Pues estaba nueva La letra Eran ellos Ellos dos Y no estaban contentos No sabes que Que hay Aquí como que tú no Como que no 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 Yo sé Yo sé Y se reconocían Los errores De uno y el otro No yo sé Hacemos de nuevo No No hay No es que si Vamos a Si la hacemos No vamos a hacerla Y ahora Otra vez Pero Seis horas Se llevó el disgusto El disgusto Y quedó Muy buena La canción Muy buena Pegó Demasiado Y bastante Bastantito Oiga don Raúl Ahorita me Me mencionaba Que Que si llegó A entrar Con los cachorros De Juan Villarreal Bueno Hermanos Villarreal Sí José María Y Juan Y Juan Villarreal Sí Hermanos Villarreal Si estuvo con ellos En la batería En la etapa Que usted no pudo Estar con relámpagos Que se fueron a Estados Unidos Ahí Entró con ellos En esa época Si llegó a grabar Con los hermanos Villarreal Sí Ahí Ahí tengo No los tengo Pero si hay Dos Dos LP Que están No me acuerdo Si están Para Para La etiqueta Que era de Cornelio Para Marzol CR Marzol Y O no me acuerdo Si fue para Uno para DLV Tampoco No sé Sí Pero Este La foto Está En En el Obispado Ok En Ahí donde estaban Los Montan los cañones Ok Ahí fue Donde nos tomaron Allá en el museo Ahí en el museo Del Obispado Allá arriba Sí Allá arriba Ahí fue tomada La foto La de Que vienen Puras Polcas O no No venían Este Déjale Muestro la foto Una Las No Esta no fue Va Otro bajo También Que no No hay No hay otro bajo Sexto como el de él José María Como Sí José María Cantaba muy bonito Y también Y muy Muy declarado En todo Los cachorros Hermanos Villarreal Este Estaba Fíjese Ahí está la etiqueta Del Valle Es del Valle Disco del Valle Puro acordeonazo Se llamaba este disco Y vienen Y vienen Vienen puros polcas Y todo eso Aquí todavía no entraba El Suelas No Todavía no No Aquel andaba Venía de tocar Con Andaba tocando con Rogelio Gutiérrez Con don Rogelio Gutiérrez En su conjunto Rogelio Gutiérrez Dejar a Lalo García Ok Y formó el grupo de él Y ahí anduvo Ahí anduvo Juan Ok También anduvo con Con Chuyo Rodríguez Con Estrellas del Norte Ajá También anduvo con ellos Ahí De Tarolero También Órale No sabía ese detalle Entonces usted Fue también cachorro Usted también Fue cachorro Don Raúl Pérez Que curioso Alcancé a grabar También con Con Keiko Montalvo También con Keiko Montalvo Con discos de De CR O con Musar Musar Ok En etiqueta Musar Sabe usted Cuando Keiko Estaba en México Keiko vivía Vivió muchos años En México Keiko y Chuy Ah con Chuy Scott Chuy Scott Y Entonces Fue uno de los duetos Que hicieron época Allá en México Y era Alcanzó a ser Acordeonero exclusivo De Musar Keiko Montalvo Keiko Montalvo Alcanzó a acompañar Mucho a A Lucha Villa Ok Con el mariachi Y la acordeón Y usted grabó La batería Con Kiko y Chuy No Con Kiko Con solo Se puede Si Ya cuando andaba Con Cornelio Ah ok Ok Ya cuando andaba Con Cornelio Órale Que Que detalle Raúl Mi estimado Don Raúl Entonces Sabrá usted La razón Nadie la ha platicado Porque se se apagan Los relámpagos Nomás Por me caí de la nube Me caí de la nube Con mariachi El mariachi Era un sueño Que tenía Cornelio Que tenía Cornelio Ser como Javier Solís Cantante De Así Por Por la composición Órale Él le daba Por lo Por lo de José Alfredo Ándale Como cantautor Y como mariachi Si Con mariachi Por eso Las Las pláticas Que hay Las versiones Que dice La gente No Que porque Se separaron No No Porque Ramón Le quitó La vieja Cornelio Nada que ver Nada que ver No Estaban muy diferentes Los gustos De uno Y del otro Ok Me dijeron a mi Una versión Este De diferentes gustos Me dijeron a mi Me dijeron a mi Una versión Que era porque Cornelio Reina Tenía la compañía disquera La de La de Marsolo CR Disco CR Y dice Se dice que Que debía mucho De regalías A las compañías Disqueras Entonces como Como parte De Cornelio Reina De poder Envendar la deuda De las regalías Grabó un disco De mariachi Con la compañía Como pago Para Pago de regalías Entonces Al grabar ese disco Y ver que Que en realidad Pegó Pues eso lo motivó A hacerse independiente De los relámpagos Y venía Era otra Otra cosa La canción Que marcaba La Que marcó La compañía En la promoción Que se llama Que se llama En el disco Que decían Con este Seguido Es para que toquen La canción Esta es la que va A jalar Estaba La canción Bueno No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba La canción De Cornelio Reina De Cornelio Con mariachi Entonces me caí De la nube Me caíste Del cielo No Déjame le busco Los discos Fue un disco Que sacaron En 45 revoluciones De los chiquitos De los chiquitos De dos caras Por canción Ajá Canción por cara Dos por cara Me caí de la nube Viene Que linda eres Por corazón Con Mozart Vamos a ver Nomás por celos Lágrimas de mi barrio Maquinista Eso fue Un poquito después Si Ya fue otra época Otra época De Cornelio No Esta Este La tenía marcada Y la mandaron En En la promoción Vamos a decir Cuando mandaron La promoción Para Para España De Mozart Este Por allá En aquellas partes Les dio Por voltear El disco Y fue como Como se prendió Me caí de la nube De ese disco De 45 revoluciones De 45 revoluciones O sea Con un disquito Eso fue el gancho Para que Cornelio Reina Se animara A ser solista Si 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 Eso le dio Le dio Mucho valor Le dio valor Y le dio Este Como le dijera Como Ganas de De seguirle Por ahí Y luego Ya después Vinieron Posteriormente Las Las ofertas De Para películas Y todo eso De galán Si Se logró Muy bien Con un reina En esa época Se logró Unas injusticias Que hace la vida Pues es que Compone Y cantaba Bonito Si Pero Pero A decir galán Galán Pues ya ve también Javier Solís Tampoco era tan galán Pero No Pero Cantaba muy bonito No Decir De don Javier Solís Era Una leyenda Es como decir Pedro Unfante Pedro Unfante Nunca Igualado Al Ahora lo que hace La Televisora Telemundo Claro Que se presentan Al ídolo Al ídolo De México El charro De buen titán Y son puras películas Que Son puros cartuchos Quemados Que Que hicieron Este Dagoberto Rodríguez Que hizo Este Como se llamaba Fernando Casanova Fernando no Casanada Y Fernando Casanova Luis Aguilar Todos Que hicieron Películas De esas De Que era El muchacho Que se Llevó A la A la muchacha Que estaba En la hacienda Y todo eso No estaban Tan Y sacaban Balazos Era cine Western Pero de De charros Vicente Fernández También fue De esa época Pero pues Digamos que Buscaban a un ídolo Y pues pusieron A Vicente Fernández Comparándolo Con Con el cine De oro Que era otra 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 calidad No Cuando Cuando Salió la Primer película De De este Señor De Vicente Y luego ya Que Que vio El Titanic Dije No Que andan Haciendo Que andan Haciendo Este También le llamaban El Chillente Porque cantaba Muy Gritaba mucho Como El Titanic Que Que llegó Un Un difunto Negrito Allá Al cielo Ajá Y le tocó La puerta Y le Le abrió Le abrió La puerta San Pedro Dijo Dígame Dijo Soy Como se llama Usted Dijo Yo soy Leonardo DiCaprio Dijo A ver Espérame Tantito Y se fue Para allá Y le dijo Oiga señor Quería preguntarle Leonardo DiCaprio Murió Ahogado O murió Quemado Que bárbaro Que bárbaro Oiga don Raúl Entonces Te mando un poquito De tema Del chiste Que platico De De Colón o Reina Ustedes Se separan Los relámpagos El hombre se guarda Lo guardan Y yo quedo Impresionado Porque Pues imagínense De tener un hombre Bien trabajado Bien hecho Los relámpagos Del norte Ramón allá La empezar de cero Otra vez Mismos Mismos elementos El Barragas Y Raúl Pérez Usted Y era comenzar De nuevo De nuevo Que dijo Ramón Déjenme 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 Consigo un vocalista O como le hicieron En esa etapa Probamos Varias 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 voces Si Este Probamos A Nato Nato Flores Uno que Muchacho Que cantaba Con En Aquí En Miguel Alemán En Camargo Este Y luego También A otro A Pancho Pancho Terán De Los hermanos Terán Y No recuerdo Quien fue El otro Otro que también Este Fue a probar Suerte Y yo sabía De Toño Porque Toño y Lencho En las cantinas Taroneaban Con pura música De los relámpagos Dueto Reynosa El dueto Reynosa Pura música De los relámpagos Y quien Pues el dueto Reynosa Ya después Se formaron Como Como grupo Y trajeron A un Trajeron un tamborero Y al Beisista Y se oían Más Más machito El grupo Más firme Y se Y se integraron Bien Este Pero cuando Cuando Ramón Escuchó A Toño No dijo Este es Este es Este es Tiene estilo Diferente No Si Emulaba un timbre De voz Único Si Y tenía Una manera Muy Muy limpia Para tocar El bajo Sexto Y hacía Todos los arreglos Como los tenía Cornelio Él los dibujaba Igual Tanto que Cuando fuimos A La primera Presentación Que hicimos Como bravos Se hizo En Cadereita En el club De leones De Cadereita Los bravos Del norte Ramón Ayala Y sus bravos Del norte Si Es que le quito Méritos a Ramón Eran Los bravos Del norte De Ramón Ayala Ok O sea Era más el nombre Que de Ramón Es que también Igual Yo creo que Estuvo bien La visión De Ramón De considerarse Ramón Ayala Y los bravos Del norte Porque me imagino Que ha de pensar Se me va otro vocalista Y la gente Va Va a notar En el nombre O algo Entonces ya mejor Hizo Ramón Ayala Y los bravos Del norte Eso ya Lo Lo fueron Decidiendo Ellos En compañía De Vicopares Servando Servando Cano Siempre De la mano Con Servando Cano Siempre Siempre Dicen que Que él le dio Valor A la música Norteña Él le dio Valor En la cuestión De que No se pagaba Mucho Por la música Norteña Y gracias A don Servando Cano Se le dio Un gran valor Un precio Bien Justo Por la música Norteña En donde Quiera Dejo Bien parado En En Televisa En Pues todo lo que Todos los que son Los Los conocedores De la televisión En México Saben Saben y conocían De De representaciones Cerca Y decían Don Servando Y don Servando Don Servando Por decir Me quito El sombrero Lo Tenían Le tenían Aprecio Le tenían Aprecio Al trabajo De él Como Representante Como promotor Porque Ganó Mucho Mucho Criterio Con Con La Lo de Promotor En los bailes De De ahí De la De la ¿Cómo se llama? De la Expo Guadalupe Claro Que esos Fueron Los bailes Mucho Más Grandes Que Que tengo Yo Conocimiento Que haya Habido En Monterrey Inventó El negocio De 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 Los bailes De la Música Norteña Le dio Un gran Valor De ser Una Música De Cantina Una Música Malbaratada Hacer Un Unos Bailes Masivos Había Un Comentario Que Lo 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 Hacía Lo Vivíamos Con Yo lo Viví Con Tony Sauceda Ya cuando Cuando Tony se entregó Al cristianismo Que se entregó Al señor Y que También Yo Dejé Dejé La Música Y me Entregué Al cristianismo A servir Al señor Este Que hubo Iglesias En donde Pues nomás Oían Pero no sabían De que se Trataba Y cuando Se subieron A Pues a un Lugar sagrado Vamos a decir Al altar Le dije No 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 Bájense Bájense No Esa es música De cantina Y así Se siente Feo Le digo Si Si se siente Feo Y a mi La experiencia Que me pasó Con él Me pasó En Morelia Michoacán Estábamos Tocando Íbamos a hacer Una actividad En la plaza Principal Y siempre En las plazas Principales Hay una iglesia Católica Y cuando Sabían A que horas Íbamos a comenzar Tenían todos los datos Y luego Cuando Cuando se Se acabó La misa Ya venía La gente Enardecida Que iban a Con piedras Y botes Y Dije Ah Que Aquí Pensé yo Aquí lo que Como dice La Biblia Dijo Cristo Por mi Van a sufrir Vejaciones Golpes Desprecios Algunos Hasta la muerte Van a Padecer Persecución Y dice yo Es cierto Lo que dice La Biblia Y si Este Nomás que La gente Se calmó Ya cuando Cuando Escuchó El primer Mensaje Y el primer Mensaje Que había En 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 el Repertorio De Tony Era El fin Del mundo Y decía La letra El fin Del mundo Se acerca Ya Y Habla De que Se acabará Dice ya Las Como se dice Como las Predicciones El apocalipsis Las predicciones Se están cumpliendo Se están cumpliendo Como es Cristo Está Dicen En aquel día Andaran las gentes Desalentadas Por el Señor Será El lloro Y el sufrir De dientes De los De los que Creyeron En El Salvador Algo así No me acuerdo Por ahí Por ahí Tengo la letra Pero Este Ya la gente Cuando empezó A oír el mensaje Como que empezó A recapacitar Y vino Y vino la calma Se calmaron Por completo Y no A mi se me pasaron Los nervios Que tenía Si porque Se me hacía Que me iban a Dije Un garrotazo O algo Que Algo que me vaya A tocar Y no No puede ser Se podría decir Que Tunis Sauceda Fue el primer Norteño Cristiano Primer Norteño Cristiano La canción Que tiene Muchos millones De vistas De Tunis Sauceda Es la de Ahí quiero estar La de Aquí quiero estar Ahí quiero estar Ahí quiero estar No No Es El El fin del mundo También El El este El como se llama Mijal El Subriagonía El creador Del universo Cuando No me acuerdo Como se llama Pero Esos fueron Los Los éxitos Mayores Que Que se ganó Hasta Hasta Federales La higuera La higuera Mundo malo Mundo malo El bálsamo La samaritana Misindaro de amor La higuera Si tiene Muchos temas El número Social 666 Estaba muy Llamativo Ahí tengo Yo El de La El de La samaritana La samaritana Usted grabó La batería En todos Sus discos La mayoría Con el ingeniero Cadena O donde Si Los Los primeros De Los primeros Cuatro De Tony Sauceda Se hicieron Ahí con El ingeniero Cadena Yo me pongo A oír Esos discos Y Son los Bravos Del norte Son los Bravos Del norte Cristianos Es la misma Es la misma Base Es la misma Esencia De todos Era la misma La misma Temática El mismo Estilo Entonces Entonces Llevábamos Hicimos Muchas Cosas Que yo Nunca Pensaba Y que no Imaginaba Que iba A vivir Las he Vivido Dentro Del cristianismo Me ha Llevado A Conocer El mundo De otra Verlo Como dice La palabrita Esa que Le dije Yo una vez A un pastor Todo me gusta Pero menos Eso que dicen Ustedes La perspectiva Perspectiva Y yo No les entiendo Yo Perspectiva Casi Por ejemplo En la casa De papá Platicábamos Si Pero de otras Cosas Pero No me gustaba Platicar Mucho Porque Como todos Habían estudiado Mis hermanas Mis hermanos Decían unas Palabrotas Que yo no entendía Me tenía que quedar Mudo Palabras De decir Estudioso De gente Que estaba Preparada Muy cultos Si Y uno que es de rancho Pues no No Yo tenía que Permanecer Mudo Que curioso Y bien curioso Que Por ejemplo Y el consejo Que te da La Biblia Dice Si no Si no Si no Conoces Un tema Quédate Callado Escucha Escucha Mejor Porque Aprendes Más así Porque si Desconoces El tema No Pues Va a sacar Por debajo De la mesa Así es Y si Y si Te empapas Primero Ya al menos Ya tienes Una Una noción De Para otra Vocación Que se Trate El mismo Tema Ya puedes Ya puedes Opinar Que curioso Oiga don Raúl A que se debe Que Que Tony Sauceda Y usted Quisieran partir Las giras Eran muy pesadas Había mucho Vicio Que Que fue Lo que los Lo que los Hizo que Que se Fuera de la música Norteña Y se Fuera del Cristianismo Norteño A mi A mi Tanto Al llegar Cuando yo Me fui A A la Ciudad de México Para ayudarle A Cornelio Allá se Abrió Otro Mundo Es como Si te Sacan De aquí Del valle Y te Mandan A Nueva York O a Las Vegas No Es otro Mundo No Es otro Mundo Te vuelven Loco Las luces Te vuelven Loco Los Los peinados Grandotes Los tacones De Todo El alcohol Entra la droga Y entra todo Y ustedes Jóvenes Sin experiencia Y luego Puestos En bandeja De plata Es difícil Y luego Que Te piquen Tantito El orgullo Que te dicen O no eres Hombre Ah no Pues como no Soy tan hombre Como cualquiera Y le entras Y entonces Este Hay otras Situaciones En que El ritmo De vida Te lleva Por ejemplo En el En el caso De De Tony Él sufrió Mucho Familiarmente Sufrió El 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 Abandono El Engaño El Abandono Y Y son cosas Difíciles De superar Si Cuando 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 Estás Criado Con 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 Modos Cristianos Modos Cristianos Evangélicos Con Doctrinas Cristianas Porque Los papás De Tony Su mamá Y su papá Ya eran Cristianos De De Abolengo Así como Los La dinastía De los hermanos Prado También eran cristianos Si Todos Evangélicos Evangélicos Inclusive Ellos Tienen En sí Parentesco Los Robles Robles Reyes Y Prado Y Prado Y Sauceda Y Prado Se Se Y todos Son de por ahí De De la joya Todos son primos Primos hermanos Si Algunos son retirados Pero Son 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 Familiares En sí Por ejemplo La mamá De Liceo Es Reyes Prado Tiene el Doble apellido Musical O sea Tiene mucha musicalidad Los apellidos Muy fuertes Decía Platican Que decía El papá De De Liceo Que le decía Le decía La señora A Yainez Si a mí Me sale A uno De los Huercos Míos Músico Lo Cuelgo Pues vas A colgar A toda La familia Todos Hicieron Músicos Todos Hicieron Músicos Todos Y muy Buenos Músicos De Respeto De Renombre Cada Músico De esa Familia Desde El Mayor Willy Wilfredo Y Puros Talentos Buenos Este Este Que se Que se Acaba De ir Noé También Era un Talentazo En el Bass Un maestro Para el bajo Muy bueno Ex bravo Del norte También También Ex bravo Del norte Ahí perteneció Un tiempo Estimado Rébul Con qué canción Iniciaban los relámpagos En su época Con qué canción Iniciaban En Ya no llores Ya no llores Esa era la que Iniciaban Ese era el himno Nacional De los relámpagos Pues un rolón Fue la que les Abrió el camino Ok Y con los bravos Del norte Con Tony Sauceda Con cuál Iniciaban La pura maña A nomás La pura maña Que le iba a comentar Cuando iniciaban Los bravos Del norte Tocaban de relámpagos O Pura sinadito De los bravos Cuando No Cuando se inició Con los Con los Los bravos Si Era Un Un repertorio Mixto De lo nuevo Y de lo viejo De los relámpagos Si Y de lo Y lo nuevo Que había de los bravos Mixteado Mixteado Ok Pero Porque podía pedirle Cualquier cosa De 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 los relámpagos Pues Y Tony Ahí estaba Puesto Pues Eran las Con las Con las Que había Practicado Toda su Como de Tu Reynosa Creo que Le digo Que Cuando La primera Participación De De los bravos En En Allí en Cadereyta Este Había Estaba el casino Del club de Leones Lleno Un lleno Total Y Estábamos Afuera Esperando Que llegara Correnlio Y nunca Llegó Nunca Llegó Nunca Llegó Y nunca Llegó Llegaba De la parte Si Viajaba En el carro En su carrito Si Para Pues ya Para Ya Ya Era Era artista Era Como parte De darse Darse La importancia De De Yo Y O Tienen Que No Pueden Comenzar Si No Llego Yo Si Muy Dependientes De la voz Principal Y Dijo Y Decía Mi compadre Servando No Vámonos Llévate A este Con este Le salíamos Al toro Con este Nos vamos La gente No le echó De menos Cuando empezamos A cantar Canciones De los Relámpagos No Hombre Ni 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 Decir Oye ¿Dónde está Cornelio? No Nada Porque Cuando Cantaba Las Canciones De los Relámpagos Le hacía Una Semejanza A la voz De Cornelio Tony Seuseda Toño Que Que chulada De voz Las mejores Voces Que dejó Los Bravos Y en esta época Nueva de los Bravos Hacer un nuevo Repertorio Muy complicado Buscaban Muchos temas De diferentes Canciones Muchos Compositores Compositores Y luego Para estar Seleccionando Que Que También La selección Tiene 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 Que ver Mucho Y ahí Es donde Entraba Más El El De Ramón Esta Y esta Y esta Y esta Si Esta No Y esta Si Pero eran Cassette Y cosas Que estaba Escuchando Que era Este Era Era desesperante Un día de estudio Con Con cualquiera De ellos Si Porque Era todo el día Si O era Esperarse Esperarse A que Por ejemplo Más tardado Con Ramón Porque el Tenía que Escoger Las canciones Y Y escoger Entre tantas Estaba Difícil Y con Cornelio No porque Decía Decía Ramón Que es lo que Traes Pues aquí Esta Ya te la Sabes O sea Tenía Más temas A la mano Si Por ejemplo Cuando La calandria Ya te sabes La calandria No Si bueno Dale Cuéntale Y ahora Ahí les va La calandria Y entraban Y Pues De las canciones Conocidas Como la calandria Como Pues algo Otros temas Que Que ¿Cuál Otra Traes? Pues traigo Esta Otra Y Compuse Esta Y Compuse Esta Otra Y Vamos a Hacerle un Arreglo Así Así Acá Y ya Empezaba Aquel Con el Bajo Y luego Se le pegaba Ramón Y Hacían un Desbarajuste Los dos Y Y Y Entras Tú Y Ahí Entra Lo Otro O sea Aquí Ambos Eran creativos Musicalmente Ambos Con él Y Ramón Y ustedes Acompañaban Esa Esta Mezcla Y con Tony Sauceda Era nada más Ramón Solo Por así decirlo Ramón era el que Dirigía los arreglos O sea Se la complicó El doble Si Batalló Más Batalló Más Ramón Y fue Mucho más El trabajo Para el grupo Porque Se regaló Mucho trabajo Regalar en Que cuestión De De promoción En la promoción Gratis A Ventus Radio Y todo eso Con las estaciones De radio En En Monterrey Es Es que Nuevamente Hacer el nombre Grande Es un nombre Completamente nuevo Todavía No Todavía No podaban a Ramón Como el rey del acordeón No Todavía no podaban No 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 El nuevo grupo Nos decían Este La condición De mi copia De Fernando Era Nomás Métanle Métanle Caña Ramón Ayala Y los bravos del norte O los bravos del norte Ramón Ayala Como quieran Pero que Que estén ahí Que estén Constantes Y era El aniversario De la estación de radio Ya sabíamos Nosotros Que no iba a haber Paga Y que ahora Vamos a ir a Laredo Vamos a ir a Camargo Vamos a ir a Miguel Alemán Vamos a ir a Matamoros Oye A mi se me hacían Muy repetidos Los Los aniversarios La promoción Si Fueron años Trabajando gratis A veces Si Meses Mucho tiempo Mucho tiempo Se ganaba Más con relámpagos O aparejeaba Con relámpagos Se ganaba Un poquito más Había más Chambitas Si porque Tenía uno Menos compromiso Menos compromiso En cuestión De De participar Con Con ellos A la cuestión De arreglos Y todo eso La promoción La realizaban Ellos dos solos Facilito Y muchas veces Muchos de los De los casos Lo hizo Cornelio Solo Era muy bueno Si porque A él le interesaba Porque traía Ya en mente También Lo de la La compañía De discos Muy visionario Cornelio Reina Hacer una compañía Disquera Es porque quería Hacer más capital No más Ser mejor La etiqueta Marsol Y los CR CR Y lo también CRC Y infinidad De compañías Que hizo Cornelio Reina ¿A qué se debe Que quería hacer compañías Y Ramón Casi no Tiene más La edad De Cornelio Reina O algo Tiene que ver No como que Como que a Ramón No le llama Mucho la atención Son problemas De pensar Si Son Son pensamientos De Opuestos Uno Pensaba En En la fama Y el Y el progreso Como Como Empresario Como promotor Y el otro Nomás En la En la fama En fama Y trabajar Trabajar duro Caminos Caminos opuestos Que al final Pues Agarraban Muy buen complemento Ambos Cuando estaban juntos Ok Una pregunta técnica ¿Por qué Le apodaban A José Martínez El Barragas ¿Por qué Barragas? Ya estaba el apodo Con ustedes Con ustedes Ya Ya estaba el apodo Barragas Ya Ya él lo traía De familia De familia De familia El Barragas Pero no 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 sé Yo exactamente Nunca supimos Nunca supimos Ni Ni Ramón Sabe Ni Cornelio Supo Ni muchos Había Había Este Un 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 señor Que tocaba En Allá en los ruidos En Allá en Reynosa Que era hermano De De Se pensaba Que era Decía Porque él decía Mi hermano Y no Pues no Cazaba nada Porque José Era Martínez Y aquel Era Vázquez Y al último Resultó Que Resultaron Ser Este Con que Eran Eran Familiares Pero no No me acuerdo Cómo Cómo estaban Relacionados Pero si Eran familia Pero ni Aquel Sabía Tampoco Ni Aquel Sabía Porque Le decían Barragas Es un Mito Que Aún Hemos Sabido Todavía Qué curioso Sobre El Reencuentro De Relámpagos En los 70 76 Usted Si fue Requerido Para Grabación Si Para Grabación Ok Ya para La Para Para La gira Porque si hubo Una gira Si Una gira Parece que Fueron Dos meses Los que Hicieron Y Ahí Graban La de Me agarro Contigo Ahí Tenían Que Hacer El Trabajo Que Yo Hacía Como Así A manera Que Se oyera Un Más o Menos Igual Así O sea Magizo Debe La base Bien Firme Redobles Todo eso Si No Pudía Meterle De más Porque El estilo Era Era Diferente Era lo Mismo Que Venía Que Pasó Con Juan Barrón Que Porque Querer Dañar La imagen De Juan De Los Cachorros Se Lo Traen Y Pero Fue Para Una Porque No No Concordaba El estilo De Del Acordeón Con Con La Los Golpes Que le Daba Aquela La Tambora No Era Como El estilo Cachorro No Si Muy Diferente Que Obviamente Con el Tiempo Se Fue Amoldando Barrón Con Ramón Ayala Cuando Estaba Con Antonio Saucera Todavía Estaba Muy Alocado Pero Ya Cuando Entra Al liceo Ya Empieza A agarrar Una Una Base Más Seriecitos Más calmados Si convivió Es que Yo les Decía Las Tamboras Es Igual Que Cualquier Instrumento No Lo Golpees Tócalo Acarícialo Tócalo Acarícialo Pero No Lo Golpees Porque Si Lo Golpees No Le Vas A Sacar Nunca El Sonido Que Tú Quieres Como Los Que Tocan El Bajo Sexto Si Lo Tocan Así Plumeadito No Le Sacan Un Sabor Bien Sabroso Al Bajo Sexto Igual Que A la Guitarra Depende Depende Como Le Da Uno El Toque A La Batería Suave Pensando Siempre Que El Trabajo Mío Es Acompañar No Salir Adelante Yo No No Acompañar Acompañar Al Que Está Adelante De Mí Y Adornar Lo Que Se Luzca Más Ver Que Tiene Que Lucir Esa 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 La 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 Manera De Pensar Mía Con 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 Un Era Un Buen Muchacho Que Tampoco Merecía Morir En La Forma Que Murió Muy Joven Con Muchos Sueños Por Hacer Y O sea En Una Ciudad Que Él Conocía Monterrey Pero Ahí Entra Otra Vez La Falta De Experiencia Como Decir Nunca Tienes Y Llegas A Tener Loco Te Quieres Volver Puedes Comprar Un Carro Lo Compras Pero Si No Conoces El Tráfico De Una Ciudad Mejor Ni Te Metas O Tienes Que Tener Mucho Colmillo Y Saber Saber Cómo Tomar Los Declives De Las Vueltas Una Recta Como Quiera Pero Ahí Donde Él Tuvo El Accidente Eso Era Una Como Una Curva Ahí En ¿Cómo Se llama? En Gonzalitos En la calle de Gonzalitos Constitución y Gonzalitos Ahí Se Estrelló Y Estaban En Plena Mudanza Con Los Hijos Se Estampó Y Se Prensó Con Con El Volante Todavía Vivo Lo Llevan Al Hospital Y Pierde La Vida En El Trayecto Estaba Prensado Interiormente Estaba Estaba Hecho Agarra Sí Estaba Como Lo Del Accidente De José María Villarreal El Golpe De Él Estaba Aquí Así Aquí Se Le 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 La La Capa De Aquí De La Cabeza Entonces El Error Fue Dejarlo Así Porque La Sangre Empezó A En Vez De De Brotar Empezó A Caerle Adentro Ya Cuando Le Caíban Los Sesos Y Y Ahí Fue Cuando Ya 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 Se Le Más Los Golpes Que Tenía Pues Lo Le Lo Aproximaron Más A La Muerte Porque Dice Dice Juan Que Todavía Lo Tenía En Brazos Y Le Decía Juan No Me Dejes Morir Dijo Y La Ambulancia Que Nunca Llegó No Estás Hablando De De Reynosa Y No Había Ni Muchas Ambulancias No Había Ni Gente Alrededor Que Te Pudiera Ayudar Que Triste No Y Que No Te Dejan Muy Complicado Muy Complicado José María En paz Descanse Y Muchos Muchos Este Muchos Accidentes Que Que Ha Sucedido Así En Cartera Como El Caso De Del Finado Eloy Eloy Bernal Eloy También Iba Iba Manejando El Autobús Y Alguien De Arriba De Un Puente Aventó Una Piedra Pero Esa Era Como Intencionalmente Hacer Una Maldad Una Piedra Y Le pegó En El Vidrio Al Autobús Y Le Cayó Y Le Cayó Y Lo Lo Desbarató Ahí Murió Oye Don Revol Su Regreso A la Música Pagana Porque Me Dijo Que Estaba En El Cristiano Fue Confidencio Yala Con Los Relampaguitos No O Fue Con El De Pajarito Herido Que Estaba Conchito Correa En El Bajo Andaba Este Después De Que Me Vine De 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 México Entré Entré Confidencio Y Grabé Confidencio Un LP Me Volvió A hablar Cornelio Y me Volví A ir Y Lo Dejé O sea Tres Veces Que Salí De Cornelio Las Tres Veces Entré Confidencio Ok Y Luego La La Última Vez Que Me Salí De Confidencio Fue Porque Me Dejó Una Una Tarjeta El Finado Lupe Tijerina Y me Decía Primo Raúl Estamos En Castaños Quédese En El Cuarto Fulano Si Se Tiene Que Ir Quédese En El Cuarto Fulano Y Nosotros Yo Llego A por Ahí Y De Ahí Fue Cuando Empecé Yo La Carrera Con Con Cadetes También Fue Cadete Usted Con Homero Con Homero Guerrero Homero Guerrero Ya no estaba Severo Montoya Ni Ernesto Bae No Ahí anduve Anduve También Cadeteando Órale No me lo imagino Usted Raúl Pero usted También fue un cadete Embotado Y Bien Norteñote Y bien Vaquerote Perteneció a los cadetes De Linares Pero entonces Porque Cuando hablan De ser Auténticos Porque Después Después De la muerte De los dos Ha salido Una plaga Así De cadetes Desde la muerte Del finado Homero Surgió La gran Plaga El que inició Todo Se dice Que fue El hijo De Homero Guerrero El Junior Y luego Los hermanos De Homero Guerrero Benjamín Y Los hermanos De Homero Y luego El otro Félix Otro Félix Que Gallegos Pues todos Otro Que hizo Otros cadetes Así comenzó La plaga Y aquí Un compadre mío Cerquita También Traía Otros cadetes Unos cadetes De Linares Entonces Usted estuvo Con Cornelo Reina En México Grabando batería Y tocando Con Cornelo Reina Fidén Soyala Hacíamos Hacíamos Cabaret Hacíamos Teatro Y presentaciones En bailes O sea Que había Había trabajo Había trabajo Ahí fue donde Yo empecé A conocer La vida Nocturna De 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 los Cabaretes En México Con Cornelio Era un ambiente Distinto A la actual Es un ambiente Distinto Ese ambiente Nocturno Si Si está Diferente Es diferente En En muchos Aspectos En muchos Aspectos Hay Hay una Gran diferencia Por ejemplo Como Ahorita Los 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 bailes De hoy O los Espectáculos De hoy Que Que El Con perdón Si me llega A escuchar Algún día Que el peso Pluma Y que el otro Matanar el cano No Inclusive Ni los tigres Ni los tigres No 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 me gustan No me gustan Yo apoyo Su comentario O sea Es que Hay Porque Estamos hablando De Originalidad Y Originales Si hubo Como Lupe Homero Cornelio Ramón Como Lalo Sin Javier Javier Sin Lalo No son lo mismo Si es cierto Que Lo Original Bien bonito Que pega Como Románticos Para Para tocar Boleros Como Kiko y Choy La Prácilo Kiko y Choy Eran Ahora Los adornos Que hacía Choy Scott Con El Bajo Sexto En Los Boleros Era una Cosa Bien Bonita Bien Bonita O Escuchar Cero Original Como Don José González Si no Iba El Saxafón Pegado Con El Cantante No Había No Había Corriones Del Topo Chico Esa es La Clave La Originalidad Era La Originalidad De Don Pepe Pepe González Y Decía Dile A ese Peladito Que no Estés Volteando Para Atrás Yo Sé Lo Que Voy Haciendo No Le Gozaba Que Los Cantantes Voltearan A Verlo El Mandaba El Era El El Líder El Máster Pepe González Sobre El Tema Usted Usted No Grabó El Disco De Relampaguitos De Donde Está José Luis Reina Con Fidencio Entonces Fue El Suelas No Me Acuerdo Pero Si Yo Alcancé A grabar Algo Algo De Eso De Relampaguitos Pero No No Me Gustaba La Idea Era Ser Como Relampaguitos Como Que Les Quedaba Muy Grande Claro Muy Grande Tan Tan Grande Para Para José Luis Y Tan Grande Para Fidencio Porque Fidencio Todavía No Tenía La Madurez Que Tiene Hoy Tiene Mucha Tiene Mucha Madurez Fidencio Con El Acordeón Bastante Tiene Mucho Conocimiento Y Tiene Mucha Técnica Para Tocar Y Para Hacer Arreglos Es Más Moderno Es Más Cumbiero Más Cumbiero Que El Capullito De Rosa Y Que La Viuda Con Dinero O Más Que El Gallito Copetón Y Todas Es Que Grabó Ramón Tiene Más Sabroso La Cumbia Fidencio Más Sí Muy Alegre Muy Alegre Para Para Sus Arreglos Y Desde Tápame 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 Que Tengo Frido Y Pero Sé Que Lo he Escuchado En Algunas Ocasiones Y Sé Que Ha Madurado Bastante Musicalmente Musicalmente De Del Güero Ayala Él Mencionaba Que Usted Fue Su Maestro Él Decía Raúl Pérez Siempre lo Mencionaba Mencionaba Creo que Al De Favolosos Cuatro Y A Raúl Pérez Los Maestros Una Escuela Para La Música Norteña Dentro Los Relámpagos Y Los Bravos Del Norte Si Y Tengo Ahí También De De Los Madrugadores Anduve También Con Los Madrugadores Del Valle Con José Luis Reyes De José Luis Reyes Y Lupe Lupe Hernández Lupe Hernández Y También Anduvo Con Salomón Reyes Con Los Luceros Del Norte Y Samuel Zapata O No Anduvo Con ellos No Con Los Gilbertos Los Gilbertos Eso Que fue En Los 70 O 80 En Que año Fue 85 O O O Estaba Mi Hijo Chiquito Los Dos Gilbertos Entonces Usted Usted Fue Un Bateriasta Muy Versátil Se Podría decir Estilo Relámpagos Estilo Bravos Estilo Cadete Estilo Fidencio Estilo Dos Gilbertos Tejano Conjunto Se Acopló A muchos Estilos En Muchos Y También Inventó Estilos Ajá Por Este Por eso Les decía Yo Que La Gran Diferencia Que Hay Entre Lo Norteño Y Lo Tejano Este Quien Se Que Día Estaba Mi Hijo Allá Afuera Y Mi Hijo Pone Mucho Una Estación De Radio Que Toca Puro Tejano La KGBT O No Pandora Pandora Puro Tejano Puro Tejano Puro Tejano Tejano Conjunto Tejano Conjunto Entonces Estaba Estaba Yendo La Diferencia De Las De Las Acordeones Y Y Oía A Gilberto Y No Para Mí Una Una Escuela Oía Oír A Jaime A Los Chamacos Jaime Era Un O sea Te 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 Tejano Tejano En un 100% Porque Desde que Estaba Desde que Estaba Chapulincito Me Lo Llevaba A los Bailes Yo Aquí A Al Greg De aquí De Mission Y Le Gustaba Estar Ahí Pegado Viendo A Gilberto Y Le Te Quieres Estar Con Gilberto Si Y Ya Le Decía Gilberto Tómate Una Foto Aquí Con Mi Hijo Ah Claro Si Hágase Para Acá Mi Hijo Y Lo Abrazaba Todavía Este Fue pasando El tiempo Fue pasando El tiempo Fue pasando El tiempo Y Mi Hijo Se Casó Y Iba Mucho Al 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 lado De allá De De la Joya En donde Los Gilbertos Tienen Tenían Cartel Para las Fiestas Bodas Y todo Eso Los Buscaban Bastante Y Mi Hijo Iba A Parar Allá Alas Y Se Paraba Y Le Como Estás Bien Súbete Y Lo Subía Gilberto A Tocar No Hay Para Él Como Está Bien Agilbertado Pero Le Le Gusta Mucho La Música La De Los De Los Chamacos Los Hometown Boys Mingo Salíbar Es Menos Tony La Rosa Tony La Rosa Rubén Vela Rubén Vela Puros Conjuntos Como Decía Domingo Peña Un Paulino Verdad Puro León De Uña De De El Que Me Dio El Que Me Dijo Que Usted Estaba Acá Y Toda La Onda Fue Mi amigo Neto Rodríguez Que Andaba Con 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 Y Él Fue El Que Me Dijo Todavía está Raúl Pérez Yo Lo Olvide con Los Dos Gilberto Andaba También De animación De Locutor A Poco Si Raúl Pérez Yo pensé Que Era Otro Raúl Pérez Pero Es El De Los Bravos Como Dos Gilberto Yo No Me Lo Imaginaba Yo Empecé Yo Entré Ceremoniando Primero Y Oyendo 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 Porque Sabía Que Que Estaba Complicado El Estilito Para Darlo Cuando Ya Me Dijeron A ver Jefe Siéntese En las Tamboras Me Decían Jefe Batallé Unos Dos Tres Meses Para Meterme El Estilo Aquí En La Mente Que Es Donde Tienes Que Meter Primero Todas Las Cosas En Hard Disc Si Aquí En La Computadora Y Luego Ya De Aquí Pasarlo Transmitirlo A tus Manos A las Manos A los Pios Y Ya Pero Si Batallé Mencionaba Un amigo En paz Descanse Que Entrevisté A Pule Espinosa Atómicos De Monterrey Don Pule Espinosa Compuso Recuerda Me Bueno Me Platicaba Que Como Él Diferenciaba De un Tejano A un Norteño Dicen Es que En las Voces Están Más Planitas Las Voces De los Tejanos Es 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 como Es como Me Platicaba Que Él Sentía La Diferencia O sea Como Más Más Original En este Aspecto Que Que No 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 fingía Las voces Cantas Feo Bueno Así Cantas Así Dale La primera Yo hago La segunda Pero Dale Como Como Te sale Y Así Y Buscaban Acoplarse Y así Salían Por eso Decían Que Que Las Voces Tejanas No Pero Si Si Hay Si Tienen Los Gilberto Es un Ejemplo De como Se acoplan Las voces Y bonito Un estilo Único A Gilberto Lo mataban Ir a Monterrey Le Encantaba Ir a Monterrey Y Decían Hombre La gente De nosotros Allá No sirve Para nada No aprecian Dijo Y aquí Dijo Aquí mira Como te aprecian En Monterrey En Monterrey A donde fueras A Escobedo A San Nicolás A Guadalupe A Sabinas A donde quiera Estaba muy bien Muy bien promovida La música Muy bien promovida Todos los Los que Los que se dedican A hacer los bailes Tejanos Están bien Empapaditos De lo que es La música Tejana Porque Llevan A la mayoría De los conjuntos Así es Y saben Quienes Son buenos Le iba a preguntar Este Acá en Monterrey Pues somos De Monterrey Y consideramos A la música Tejana Dividida En tres cosas Diferentes A lo mejor Para ustedes Música Tejana Es música Hecha en Texas Pero acá En Monterrey Dicimos No pues Está la música Tejana De conjunto Que es Lo de aquí Los Gilbertos Sonia La Rosa Y la música Tejana De orquestas Que son Latin Briss Fabulosos 4 Y la música Progresiva Tejana Progresiva Que es como Grupo más Selena Emilio Navaira Por ejemplo Progresiva Porque ya meten A lo mejor Algo de saxofones Algo de teclados Algo más variado Más progresivo Así en Monterrey Lo catalogamos Pero la gente Tejana Pues dicen Pues es música De Texas O sea Independientemente Que usen O no Es música Tejana Así en Monterrey Así lo vemos No Así se diferencia Así se diferencia Porque es este El conjunto Es uno Y lo orquestal Acá le decimos Es orquestal tejano Y lo que ya son teclados Como más Ya es Ya es como decir Es el tejano renovado Orquestal renovado Y Roberto Pulido ¿Dónde entra? Roberto Pulido Pues ya Yo no sé Ya dónde entre Porque Ya no sé Qué será De Roberto Ahí anda Don Roberto Pulido Muy buen Muy buen Los clásicos Un grupazo Y ahí sí Pues metían Bobby es el que Hace mucho más Mivas con él Bobby 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 Salinas Bobby Salinas De hecho lo voy a ver En estos días Si Dios quiere A Don Bobby Y a Roberto Vamos a platicar Ahí algo Algo con ellos Este Pero por ejemplo Esta música Muy bonita Pero nomás fíjese La diferencia Entre Entre En lo que es La forma de llevar La música De Roberto Y la forma Y la forma de llevar La música De Del Este Del Junior Del hijo De él Sí Del Bobby Del Bobby Pulido Bobby Muy diferente Mucho muy diferente Hasta el timbre O sea Las cantan Bobby canta más abajo Y Roberto canta más arriba Y Y Y Bobby Está preparado Así es Tiene estudios Universitarios Y sabe tocar El saxofón Sí pues Esos del saxofón Lo traen Yo creo De Diabolengo Porque pues Flaco toca Toca saxofón También El hermano De Roberto Flaco Pulido Órale Ya viene De De la sangre De la herencia genética Sí Qué curioso Sí No pues Son grupos muy buenos Que Inventaron estilos Todos estos que hemos mencionado Sí son estilos diferentes Pero Todo con lo mismo Y Y todo tiene un Tienes que sacar La La Como dicen Los laboreros Tienes que sacar La punta del surco Aunque haya habido Muchos O haya muchos Criadores La impulsadora De 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 la música Tejana Fue Selena 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 Los dinos Porque Pues sigue siendo La La reina Los primeros en llegar a Monterrey Fue Fue Selena Y Emilio Navaira Ellos dos Fueron los que Abrieron punta Para que el tejano Viniera Más seguido Monterrey Sí Y se abrieran A todo A todo el país Le voy a preguntar Algo técnico Don Raúl De los temas Que ya quisiera Este Pues a ver Cuando estaban los relámpagos Había animación Animador O no Sí Estaba Don Raúl No Todavía no Era Miguel Miguel Lomelí Miguel Lomelí 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 Sí Él era el Máster de ceremonias Era El que hablaba Era el hablador Ok Y con Bravos Ya entra Raúl Sí Raúl Rosales Ya cuando formamos El El grupo De los Bravos Pues hay que buscar Alguien que hable Porque aquel Según Miguel Según Si iba a ir con Cornelio Que a últimas Instancias Ya no Ya no se hizo Y Y le dije a A mi compadre Servando Pues habla con Habla con mi compadre Raúl Rosales A ver si deja la tarola Y se viene a tocar Acá con A ceremoniar Con Ramón Y fuimos a la arena Porque Éramos aficionados A la lucha libre Todos los miércoles Éramos pagaditos Ahí Ahí Animaban O sea No, no, no Nomás Nomás iban a Nomás Espectadores Eran fans De la lucha libre Si Nos encantaba La lucha Y mi compadre Ya sabía yo El lugar de él La tercera fila Como en el tercer asiento Desde Tocayo Si Le dije a Le dije a mi compadre A mi compadre Servando No vamos a batallar Ahí Ahí tiene que estar No Dicho Y ahí estaba Y ya los saludamos Y Y yo sentí que Este es el momento Que Záfate Me hice yo Un ladito Dije Déjenme ver la lucha Yo Ustedes Ustedes Platiquen Ustedes negocian Este Porque a mi Hablando de la lucha Me gustaba mucho La lucha Porque Cornelio tenía Muchos amigos Luchadores Y lo buscaban Y lo seguían Estando Onde fuera Lo seguían Por ejemplo Si iba a Guadalajara Lo iba El Solitario El cachorro Mendoza Iba El perro Aguayo Y Y en Los Ángeles Iba Este Andaban de gira El Ángel Blanco Y el Doctor Warren Y eran los Eran los amigos Míos La ola blanca Y me 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 Y Y Déjenme ver Yo 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 Miro la lucha Mientras Ustedes Están Ahí Haciendo Negocios Y No Ya se Pusieron De Acuerdo Y Le Dijo Si Está Bien Para Cuando Pues Para Tal Fecha Listo Yo Me 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 despido De 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 la flota Mía Y Y Me voy A Con Ustedes Orale Don Raúl También Canta Si También Le da Por Cantar Y Cantó Con Los Bravos Chuy Rodríguez Cantó Con Los Bravos Unas Cumbias Si Pero Él Es Más Él Es Imitador De Chucho Rodríguez Cantina De Mi Barrio Esas Son Las Brindo Dios De Barrio Cantina De Mi Barrio Todas Esas Son Las Canciones Que Él Cantaba En Los Aficionados ¿A poco Cantaban Aficionados De Rómulo? No De Acá En Los Cines En Las Terrazas De Acá De Reynosa Cantaba Pues Tiene Muy Buen Timbre De Voz Don Raúl Con Mucha presencia No sé Cómo Usted Anime No Lo Escuchado A lo mejor Tiene Un timbre De Voz Como De Locutor Usted Pues A mí Me Decía Un 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 Hermano Que es Que Tiene Años En la Radio Que Muchos A él Lo Lo Menospreciaron Pero por Su voz Ah caray Porque No tenía Voz Para Para La Radio Y Y Una Le Preguntaron Le Dijeron Oye Este Ya oíste A Raúl Pérez Dijo Si Ahí Está Digo Con Está Con Carrizales En En La Visión Latina Y Les Dijo Tiene Un Boz Un Boz Enorme Dijo Parece Que Tiene Algo Aquí En La Garganta Será Cierto Quien Sabe La Modulaba La Hacía Más Más Grave O Algo La Hacía Este Les Digo Que Hay Una Diferencia En En Ser Maestro De Ceremonias En Ser Locutor De Radio Y Ser Locutor De Televisión Bastante Diferencia ¿No Cree? Es Un Mundo De Diferencia Cada Ramos Cada Uno Es Si No Si No Tienes Sangre Para Para Entretener Changos Mejor Ni Te Metas A 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 Gente Claro Porque No No La Vas A Hacer Y Si No Tienes Presencia Para La Televisión No Que Andas Haciendo De Donde Quiera Te Van A Sacar Y Si Es En La Radio Aunque Nadie Te Agil Agil Para Hablar Mejor Ni Te Metas No La Vas Armar No No La Vas Armar Por Ejemplo Un Tipo De Animación Como La De Raúl Rosales De Mucho Respeto Por A Me Platicaba Juan Benavides Lo Conoce Don Juan Benavides Un Estilo De Animación Más Más Así Más De Dinámico Con Con El Público El Animador Y Su Grupo Por Más Más Adelante El El Platicaba Que El Que Estaba De Animador Con Trileros Era Un Locutor De Radio Y Se Escondía Atrás Con El Ingeniero De Sonido Que Casi Con Miedo De Ver Al Público Y Vio Esa Área De Oportunidad Por Eso Se Animó A Ser Animador Porque El Podía Domar Al Público Y Podía Dar La Cara Enfrente Del Público Y El Radio Se Escondía Tienes Que Primero Que Todo Tienes Que Perderle El Miedo Al Público Claro Como Por Decir No Tengas Vergüenza Si Hazte Sinvergüenza Sinvergüenza Es Parte Del Es Parte Del Show Del Show Y Le Le A Preguntar Acerca De Su Peinado Muy Característico Yo Por eso Lo Identifico Mucho Por el Peinado De Que Se Inspiró Para Peinarse Así Con El Copete Es De Allá De Los No Sé Ni De Qué Año Sería El Elvis Presley Pero En Ahí En Reynosa Había Un Boxeador Que Lo Usaba Mucho El Batling Torres El Tupé Le Llaman El Copete El Copete ¿Cómo Se Batling Batling Torres Le Le Hicieron Un Corrido Raimundo Batling Torres No Ya Murió Le Hicieron Corrido Ramón No O No Le Hicieron Corrido Ramón Ayala No Los Bravos Corrido Batling Torres Y Este Este Otro Que Usaba El Copete Era De De Los De La Lucha Libre Era René René Guajardo En La Lucha Libre Y No Se Le Despeinaba Con Los Agarrones No No Decía René Copete Guajardo Así Le Decían El Copete Y Yo Yo Desde Siempre Lo 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 Procuré Mi Compadre Raúl Cuando Tenía Pelo Era De Era De Copete Raúl Rosales Si Estaba De moda Copete No Este Pues Algo Algo Así Porque Era El Tiempo De Los Envaselinados Ok Se Y Y En las Farmacias En el Fénix O en Benavides Te vendían La 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 Vaselina Suelta En Color Verde Con Un Aroma Bien Bonito Y Comprabas Una Un Unos Cuatro Cinco Pesos Ya Tenías Para Buen Rato A Poco No Había La Gel Era Pura Vaselina No No Había Gel Y Quedaba El pelo Brilloso Si Bonito Y Lo 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 y luego si traías el pelo envaselinado de atrás los cuellos terminaban negros salían las llamadas collares de costre salían con el sudor si pero fueron tiempos bien de estos tiempos los tiempos del Elvis Frehley para acá el fue el que impuso el copete ese el copetote también lo usaba Juan Salazar si no me equivoco el monarca del bolero el monarca del bolero norteño el copetón también conoció al papá de Ramón Ayala el señor Ramón Covarrubias si como era la persona era muy trabajador o estaba siempre con los relámpagos no inclusive estaba era un músico retirado claro era un músico retirado este él él la su oficio de él se dedicaba más a arreglar armas a reparar armas de cacería de cacería o armas de defensa armas de fusiles carabinas pistolas ese era más su oficio de él órale dónde lo dónde lo aprendería quién sabe este me acordé de uno de unos hombres que llegaron del rancho a la cantina de ahí del central al Cadillac y andaba un güero de allá de los ranchos estaba en una en una mesa ahí todo lo que daba la acordeón y le dijo el compadre el otro y compadre no es el güero de nosotros ese que está allá a ver si es háblale y luego ya terminó allá y le dijo güero está para acá y no allá vino dijo oye dijo tú eres el güero de nosotros de allá del rancho si dijo yo soy dijo y quién quién te enseñó a tocar el acordeón dijo el hambre el hambre es cabrón la necesidad el hambre es la necesidad así es y ahí en el en el central era un un nido de de gente muy tomadora pero los los músicos todos todos muy muy cooperativos llegaba alguien y y y te decían cuál le tocamos maestro no yo nomás vine a oír voy a quieres aprender algo y siempre ofrecía a alguien ayudarle era un nido de una escuela había cooperación entre los músicos no le llamaban la pega algo así no le llamaban la la pega es que me practicaba Rosundo Cantú que cuando radicaban Reynosa que desarmaban los grupos entre los mismos músicos y le llamaban la pega así me da la pega sí la pega para ir a las cantinas a talonear algo así préstame a tu cordonista te vas conmigo ahora no ya me dio la pega aquel ya me separó un un tío de 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 liceo cruz que en paz descanse cruz reyes este compañeros ya y ya 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 me tengo que que ir quiere uno de ustedes acompañarme si yo me voy contigo y agarraba él tocaba el bajo sexto y agarraba un guitarrero y y un tololoche y y vamos y cruz era el que el que hablaba llegaba a las mesas cual 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 le cantamos jefe traigo de de Pedro triunfante de Javier Solís de Jorge Negrete y decía échate una de de las de Javier Solís échate esta y les decía compañeros yo yo ya encontré aquí el talón vayan a buscar ustedes se acabó la pega se acabó la pega que y llegaba con ahí con su mamá de él con doña Inés y le decía a doña Ignacio pásate cruz que andas haciendo mijo no aquí ando mamá ahí voy a ver que que Dios me da ah que bueno mijo quieres un café si hágame un café y ya le hacía el café la señora dijo nomás que lo quiero tapadito ay cruz ya vas a empezar con tus cosas tapadito como como decía y como estaba tartamudo decía con una concha arriba ¿cuál fue su último grupo con el cual perteneció ya como baterista con Tony con Tony hasta que se nos adelantó Tony hasta que se nos fue una semana antes de que llegáramos de Florida porque habíamos andado ya en el estado de Florida teníamos como unos 4 o 5 semanas dijo ya nos vamos ya ya no hace esta semana y veníamos platicando todo bien normal y ya me dejó a mí en 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 la oficina de los autobuses y ya para venirme y él se fue para su casa ya llegando a su casa cargó al nieto y le dijo a la muchacha me voy a llevar al niño porque vamos vamos a ir a comer ah bueno llévatelo y ya de por allá le habló había pasado ya una semana le habló le dijo ve aquí ven por el niño porque me siento muy mal dijo que tienes pues tengo un dolor muy fuerte en el corazón dijo al lado izquierdo y tengo miedo que me vaya a pasar algo dijo no pues no camines ya párate hazte a un lado nomás dime dónde estás y alcanzó a leer y ya le dijo estoy en tal parte dijo ay voy para allá llegó a tiempo recogió al niño y y le llamó a la ambulancia para que fueran por él pero ya de ahí empezaron los males no tuvieron que operar de emergencia y luego ya tuvo problemas de cómo se dice en adentro en con los pulmones y el hígado y todo eso se complicó todas las cosas que va bueno también se nos adelantó joven muy joven y estaba muchacho que va pero tuvo mucha gente y muchas esquelas de muchas partes y de músicos también y llamadas que había en el internet que decían se fue la la mera leyenda de los bravos del norte para la gente hubo mucha gente que que se le quedó que él era de los bravos del norte todavía pensaban que era de los bravos y y trabajó más como cristiano no toda su toda su juventud no trabajó bastante infinidad de discos mucho alcanzó a ir a a centro a sudamérica cosa que no no han logrado muchos muchos norteños muchas muchas leyendas ok si hizo mucho por la música norteña Tony Tony se usó y fue un gran impulsor de la música cristiana norteña acordeón porque ya después fue Polino Bernal y Conjunto Bernal se hicieron cristianos ya mucho después pues la conversión de Toño vino por un tema de de Paulino Paulino fue de Conjunto Bernal primero fue Paulino Bernal si y lo Tony Sauceda y lo Tony Sauceda y lo con todo Rudy Guerra ok Leonel Sánchez Rodolfo Banda y muchos muchos músicos que que se entregaron al señor pero pero Tony llegó al ministerio por un canto de Paulino un día a la vez ese fue el que lo lo reconcilió con Dios porque él ya había nacido en cuna evangélica ya había ya traía ya lo traía inclusive enseguida donde él vivía ahí tenían a una iglesia siempre estuvo a la vuelta de su casa el señor lo el pastor de ahí lo visitaba continuamente y ahí estaba con él pero dijo un señor bien inteligente pues ni modo digo es camino que todos tienen que seguir no tú te vas a quedar aquí como que era mucho regresa no este por ejemplo pero él nunca regresó a lo pagano no Tony ya nunca jamás se quedó firme y vamos que me platicaba dijo fui a ver a Ramón a tal parte o si luego no pues me dijo que que entonces que cuando no dijo el paso que voy a dar es que tú lo des para acá para conmigo jamón a Ramón no no para mí y fue para servirle a Dios dijo no más que no quiere no quiere no quiere no quiere pues quién sabe es los dice la Biblia que los caminos del Señor son como como desconocidos que no sabemos ni cómo ni cuándo ni en qué momento vas a sentir la 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 presencia del Señor que te va y y te toca y no te resistas porque peor te va peor te va yo desde entonces dejé de de esa entrega a la fecha no he vuelto a salir a tocar y he tenido invitaciones una bodita una quinceañera no estoy peleado con el dinero pero para mí Dios proveerá él sabe y conoce mis mis problemas mis compromisos y todos los días mi esposa que desarrolla la misma fe que yo sabe y es testigo que que no nos ha faltado no digo que vivimos en la en la opulencia no pero no nos abandona el Señor siempre nos saca adelante siempre oye Raúl tuvo hijos este músicos tiene hijos músicos ese Waldo Waldo es el que cuántos hijos tuvo nomás un par la mujer y hombre las niñas la la mujer es la mayor y luego mi hijo ok y tuvo usted hermanos en su familia si como no cuantos fueron éramos siete u ocho era familia grande si usted era el más chiquito o el más grande no no yo era el tercero casi casi en medio casi 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 en medio y todos estudiaron o o algunos se dedicaron a la música o nomás fue no nomás yo usted fue la oveja negra si a mi me por eso le digo que yo me quedaba callado cuando ellos hablaban pláticas muy inteligentes si pues así suele pasar decían unas palabrotas que no que yo no le no no quien sabe que estarán diciendo no lo entiendo luego la cuando la hermana mía viuda y ya murió era había estudiado en Monterrey la carrera de psicología y el esposo había graduado como médico medicina general y los dos se fueron él empezó a tener problemas porque fumaba para vendar para arriba humo y un cigarro y otro y otro y llegaba a la casa a saludar al suegro órale profe echaste un cigarro y mi papá no le hacía el feo también fumaba su padre si y están echando humo los dos y y tenías que todo el mundo tenía que soportar el humo ahí y parece que no pero no si se molesta sobre todo porque uno huele el cigarro y se va también enfermando yo fumaba pero con ganas nada más de olerlo o si fumaba de verdad no 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 yo si fumaba y y entonces este cuando ya cuando yo ya me entreguía al señor y que dejé de fumar con el tiempo empecé a notar que el vecino de acá fumaba y fumaba allá afuera de su casa y con el aire se venía el humo para acá ya está fumando el vecino ya venía me venía para acá y donde quiera que esté cual me da el tufo del cigarro y lo lo repele que bendición porque hay mucha gente que que no puede dejar un cigarro no lo puede dejar por nada por la misma ansiedad que tienen pero usted si lo pudo dejar mi esposa tiene tiene familiares unos que ya se fueron por por el tabaquismo con los pulmones endurecidos y otros y otros que no quieren dejar de fumar y tienen tanque de oxígeno con tanque de oxígeno ya no este los que no quieren dejar de fumar siguen fumo y fumo hasta cuándo son chimeneas a ver cuándo cuándo se les cansa la bolsa o cuándo se cansan de aventar humo porque ya no es los cigarros de antes que comprabas una caja de cigarros con cuatro o cinco pesos no ahorita aquí son cinco y seis dólares y aunque lo suban de precio la gente no deja de fumar no deja de fumar porque es el vicio y vamos que las campañas están de las del gobierno contra el tabaquismo y cuanta cosa si no pero uno que es que tiene el vicio ya viene interpuesto ya como es como la la droga es una es una droga la nicotina lo requiere el cuerpo es una es que ya no no es un vicio es una enfermedad así es es una enfermedad que ya el cuerpo se los se los pide para estar estar bien verdad porque si no si no si dejan de fumar andan de mal humor y con un mal genio decía un un músico yo ya voy a dejar la droga y de rato lo mirabas allá en en una parte escondido sorbiendo oye pues no que le ibas a dejar pero para más al rato que chiflado para más al rato digo es que no no acabó no acabó la frase que bárbaro no me me dio mucho gusto que haya practicado su vida me me dio mucho gusto tenerlo aquí en la entrevista que me haya invitado su casa que me haya abrido las puertas de su casa y pues me me parece muy buena esta entrevista la gente lo va a apreciar bastante que bueno gracias a dios y gracias a ustedes por haber venido no para nada y un saludo para todo para todo el público para todo el auditorio para todas aquellas personas que se recuerdan de mi son muchos los amigos y amigos que que a través de los años he cultivado las amistades y son muchos los que me los que aún se recuerdan de mi y y recibo a veces los saludos y me da me da mucho gusto y don Raúl pues pues sigue vigente eso es una bendición de dios que siga usted vigente que esté activo y aquí está presente conmigo eso es lo que lo que me da mucho gusto y poder aquí grabar esta entrevista y yo les agradezco que hayan que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá traer sus su equipo de trabajo y venir a hacer esa entrevista que es algo que yo no me esperaba sinceramente años todos los años que tengo en la música mi mujer no me deja mentir ella sabe bien que nunca nadie es más ella era la que me insistía háblale estas personas y háblale estas personas y háblale y hay otra persona que me de donde es el que está hablando de Houston yo soy de Monterrey yo soy de Monterrey si de hecho Neto Rodríguez y yo de hecho fue por Neto que habló con su con su hija con su hija y se dio contacto estaba muy contenta su hija de que lo queríamos entrevistar entonces ya nos pusimos de acuerdo me dio su teléfono y ya le marqué le marqué apenas a usted ayer y hoy hoy ya venimos gracias a Dios y esperemos que con esta entrevista más gente se anime a buscarlo y que den unas palabras para que o si se acuerda de algo más que no platicamos aquí pues lo puedas platicar en otra ocasión o con alguien más pero aquí platicamos que dos horas cuarenta y cinco mucho tiempo para mí esto significa una bendición de parte de Dios porque es es como decir una persona que estaba que estaba olvidada por completo de del por del medio musical si de tanto que cultiva uno y llegara llegan llegan esos extremos que navegas como José José en la nave del olvido y es es no es es triste porque habemos personas y no estamos distantes pero que poco nos vemos poco nos vemos y amigos y compañeros y es 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 triste es triste por eso por eso es mi la gratitud mía es se las expreso en este momento gracias por haber venido gracias por estar aquí conmigo a nombre de mi esposa de mi hijo de toda mi familia bien agradecidos a neto un saludote bien grande claro que si y a ustedes un gusto verles conocido y como les dije aquí tienen un un lugar para para venir a saludar a una un amigo de ustedes don Raúl Pérez aquí en Alton Texas aquí en la ciudad de Alton me estaba acordando así rápidamente de alguien que entrevisté que a usted lo mencionó Martín Chapa él fue animador de pesado y dice que en una ocasión me estoy acordando así rápidamente en una ocasión usted usted perteneció con el Eliseo Robles un tiempo en la batería y dice y se me había escapado si perteneció y me platicaba este Martín Chapa que creo que lo llegó a ver en el Búfalo un bar de Monterrey y dice que usted le dio una frase muy buena sobre no ser el mejor en la música algo así me la platicó en la entrevista una frase que le dijo pues no hay que ser el mejor algo así me platicó y salió usted a mención en esa entrevista entonces también anduve con Eliseo Robles si bastantes fueron años también años con con mi compadre Eliseo allá en Allende Nuevo León todavía está en Allende el señor Eliseo todavía un saludo para el señor para el viejón claro que si hasta allá le hacemos llegar el saludo excelente y a todos a todos los amigos amigas de todas las amistades de ahí de Monterrey y sus alrededores que todos los lugares que mencioné este y sé que se me escaparon algunos pero en todas partes se quedó un un pedazo de mí ahí el que platicaba hace poquito lo entrevisté a Samuel Zapata todavía está vigente me dijo un saludo pues de manera global a toda la gente que nos pueda ver pero de forma global porque pues el internet llega a todo el mundo no sabemos ni de dónde nos puedan ver pero pues un saludo a toda la gente de manera global como dijo Samuel Zapata hace poquito que lo salude y lo entreviste yo hice una vez un ¿cómo se le dice a los como flash flash unas cosas que hace uno para identificación de una estación de radio ah ya me acordé ¿cómo le dice? como un promocional pero tiene su nombre un jingle jingle para una estación de radio y apenas comenzaba la cuestión del internet vámonos y me dijo y no sé por qué platicando me dijo este y ahorita dijo estamos estrenando el internet oh qué bueno y me dijo ¿quieres que te escriba el memo no? le dije no así de memoria si así de memoria tan seguro yo estoy seguro y ya los hice le hice tres diferentes y al último despedía escúchenos las 24 horas del día en en el en el que era 1240 1240 AM y también en el mundo entero vía internet y si fíjese no se nos había ocurrido el mundo entero y pues a mí se me ocurrió de esas cosas que que te vienen al a la mente y lo realizas y piensas que que no que no va a tener este impacto impacto y si si tienen tienen impacto a nivel globo terráqueo a nivel global palabras muy buenas que si tienen mucho mucho impacto don Raúl pues me dio mucho gusto nuevamente gracias por la entrevista y gracias a ustedes como todo el tiempo como se los se ha expresado gracias por el tiempo que que me han venido a a proporcionar esperamos que no sea la ni la primera ni la última vez sino que Dios nos dé la oportunidad para volvernos a ver y y recibirles ahorita está muy frío está muy frío pero quién sabe mañana o en un mes pero ya 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 Dios dirá si cuando se componga el tiempo y para recibirnos claro que sí mejormente primeramente Dios pues ahí quedó mi estimado muchas gracias por la entrevista don Raúl muchas gracias a ustedes ahí quedó gracias